La rebeldía contra la injusticia 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 Transmitiendo desde el cerro de Tepepulco en Iztapalapa La rebeldía contra la injusticia 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 contento por cualquiera de los caminos, y los que escogí me llevaron a las enfermedades y a la cárcel, nunca quise abrir una zona de tolerancia hacia adentro y la abrí hacia afuera, mal me fue con todos, contigo mismo, te fuiste al mundo con los cabellos sueltos y la cara llena de tu sonrisa, y si yo sigo estos caminos y muestro al sol mi espalda, ya no es para recobrarte, sino para reprochar al mundo una cosa más, sigo creyendo que la enfermedad más grande es adaptarse, y que los hombres nacimos para deshacer y hacer, y que mi etapa de destruir no ha pasado, creo más en el vino que en los pájaros, beber es una forma de obligarte a no pensar, y volar es una forma de esquivar el pensar, Berta, donde quiera que estés, la felicidad y la enatenación sean contigo, porque ese camino escogiste, menos viciado que el mío, esa zona donde las criadas riegan jardines y no hay niños jugando en la calle, ni borrachos tirados, ni puestos de fritangas, ni putas, y te siga llegando cada número de quena, y en forma más aventurada, de vez en cuando un plural, de vez en cuando una borrachera social, un encabronamiento, Berta, donde quiera que estés, la felicidad y la enatenación sean contigo. Aplausos Sobre una plancha del amor, el cuerpo rígido de un hombre maduro despedía los primeros olores de la descomposición, eran los rasguños que tenía por todo el cuerpo, en esos rasguños la sangre intentaba coagular por última vez. El médico en turno del necrocomio escribía el reporte. No existían actividades cardíacas ni respiratorias, tampoco cerebrales. El rigor mortis avanzaba después de tres días del fallecimiento. El aviso del cuerpo cendida se había hecho desde un teléfono público por la mañana. El denunciante no quiso dar sus datos. En una zona marginal como esa, eran frecuentes las muertes por muy diversas circunstancias. Pero aún para esa colonia miserable y de extrema peligrosidad, la muerte de este hombre resultaba rara. Lo más indicado era catalogarlo como muerte natural, aunque la autopsia no reveló más funcionamientos en el organismo. Tampoco se descubrió síntomas de enfermedades, ninguna alteración cardíaca, efectos secundarios de ningún tipo, sobredosis, asfixia o una posible afección climática. El cuerpo no mostraba señales de violencia, confusiones o heridas que pudieran causar el deceso. El estómago aún contenía residuos a la inundicia. Únicamente los rebuños. El doctor sintió una mirada. Volteó hacia la única entrada de la sala. En la puerta abierta, un gato callejero lo contemplaba. Al médico le trababan los felinos, así que lo llamó. El animal no obedeció, pero inició un ronroneo. Con una sonrisa continuó el reporte que debía finalizar antes de irse a dormir. A la mano estaban los reportes que tomaron policías y paramédicos. No se encontraron señales del accidente. Según las modificaciones, el hombre murió mientras dormía. Fue descubierto acostado sobre un canteo descortido, cubierto con una cubita. En la vivienda de cuatro por tres metros, las ventanas y costinas y la puerta de madera estaban cerradas por dentro. La habitación carecía de electricidad e instalaciones de gas y granate, como cualquier otro asentamiento irregular. En la casa de ladrillo y láminas, el mobiliario además del colchón era un anafra, una mesita de madera, un barco y una caja donde el fallecido guardaba todas sus posiciones. Romposada, un paso de zapatos, sabor botellada, fruta y tortillas duras. En la cubeta quedaron las herramientas que no volvería a usar. Una maneja de alambre, dos kilos de cal y una cuchara de albañil. Una pala permanecía recargada tras la puerta. Una pequeña sombra avanzó en la sala. El gato seguía ronroneando mientras caminaba hasta el médico. Se frotó contra sus tobillos. El doctor le sonrió de nuevo, pero no le hizo mayor caso. Dejía terminar su informe para ir a descansar. La única identificación hallada fue una cartilla de servicio militar clase 76 que pertenecía a Miguel Ángel Arcadio Guadiria Tejada, nacido en San Miguel, Puebla. Los rasgos físicos de la vieja fotografía coincidían en la generalidad con los de los hisos. Junto al anafra también se encontraron un vaso, dos platos distintos y un cuchillo desasilado, pero todavía útil. Sobre el anafra también había una olla metálica con sobras de calma. Aparte de eso, en el cuarto, lo único que llamaba la atención era un penetrante olor a gato y el pelo de este animal regado por todo el piso del salento. Fuera de eso, ninguna otra cosa alejada de lo común en la sala. Se interrogó a los vecinos sobre activar el bañil. Al principio nadie quería declarar. Fue hasta que se les amenazó consultarlos a la delegación cuando hablaban. Lo conocían como un hombre muy trabajador, que no hacía nada malo ni fuera de la ley. Solo lo impresó algo y no se le conocía a nadie. Era católico como todo, tenía pocas amistades y son un poco. Pero jamás, jamás había tenido problemas con nadie. Eso decían los vecinos. Acerca de la casa, lo único raro era que por las noches se oían arcos maullidos y después llenadas. Los niños le tenían miedo porque decían que se comían los gatos. Pero ¿quién no lo haría si lo obligaba a la necesidad? Esas fueron las declaraciones. Al revisar los residuos en la olla, se cogió un cuerpo por. Eran restos de gato. El médico volvió a ver al muerto. A él le gustaban esos animales y no pudo reprimir días como repudio. En ese momento, el gato se preparó para saltar a la plaza del cadáver sin dejar jamás morir. El doctor, de bienvenido que subiera, pero solamente miró un corte de gato. Sin una causa concreta, el análisis forense concluiría en que a pesar de la edad y las experiencias sociales, era un apreciado. Solo esos marguños. Afuera de la vivienda, bajo montículos de sal, de cal, se encontraron nuestros pequeños y fieles de gatos encendezados. La mirada desafrobatoria del galón, apuntó hacia los hijos de estuve y piezo sobre la mesa. Por su mente cruzó la idea de que ojalá y los felinos pudieran haberse dejado de él. El rato de la calle saltó y quedó testado al lado del cadáver. El doctor comenzó a lamerse en las guerras delanteras, se llaman otro ambiente. La sombra de él es que se proyectaba sobre el cuerpo de muertos. El doctor pensó que tal vez los gatos pudieran defenderse un poco y por eso en mi punto tenía sus heridas tijeras, pero era ridículo creer que esa era la causa de su muerte. Decidió seguir leyendo los informes y con ellos completaría su labor y así podría descansar. Otros vecinos menos discretos contaron que tenía años alimentándose de los gatos y completaban la alimentación con punas, perguritas y agua, que eran lo más barato. Por culpa suya durante mucho tiempo después de haber gatos en la cola. Eso. Hasta que hace tres meses los gatos comenzaron a regresar y por la noche rodeaban la casa, ronroneando cuando se oían los mollidos del felino sacrificado esa noche. Y cuando salía tirando desperdicios, los abroba con sus ojos brillantes por unos instantes y después huían. Él los correteaba, bromeando a cosas, y aún volvía sin presas. A las víctimas las cazaban a diario al regresar del trabajo para que su comida estuviera fresca. Sin embargo, hacía dos días que los gatos, después de no aliviar aparatosamente durante toda la noche, dejaron desperdiciarse y a él no lo veían. Algunos de los vecinos fueron los despasados y al asomarse por la ventana notó que el hombre tirado del cárcel no se movía. Decidieron llamar a la Cruz Roja y a la policía para que vinieran a averiguar. Eso era todo lo que decían los reportes. Al terminar de leer, el médico pensó que lo único que podía hacer era declarar la muerte como natural y suficiencia cardíaca e irse a la muerte. Pero para finalizar los reportes y los firmó. Antes de marcharse debía sacar un gato de la sala. Voltó a verlo. El gato seguía ronroneando y miraba fijamente el cadáver de los ojos del gato. Se veía tan apacible. Entonces el doctor observó su sombra. Se veía proyectada sobre mi punto, pero sus orejas parecían levantadas. La cabeza era más grande, al igual que el cuerpo, cuyo pelo se veía erizado y la cola respingada en el aire. La sombra no correspondía con la posición del gato que continuaba inmovio, acurrugado sobre la plancha, sintiéndose las patas delanteras, ronroneando. El espectro de las garras felinas había surcos en la piel del muerto. La sombra separó sus labios, de los cuales emergieron los colmillos más largos y punteguros de lo normal. Pronto se aprestó a cumplirse en la carne que comenzaba a descomponerse. Todavía brotó sangre que ya no coagularía. Entonces el gato persiguió la mirada del doctor. La sombra se replegó casi instantáneamente. Emetió un movilido, dio un salto al piso y caminó a la entrada. Con elegancia se acercó a las piernas del médico forense, pero este lo estiró. Ya no ronroneaba. El gato salió por la puerta y el médico lo siguió despacio, al principio solo por la vista. Lo dejó partida a través de los arropes de una ventana que daba a la calle. Segundos antes de lo ocurrido, hubiese querido acariciarla. Cuando se llevaron el cadáver de la cosa común, le entregó el reporte final. Por lo impreciso que era el documento, le preguntaron cuál había sido concretamente la causa de la muerte. Contestó el médico, con prisa, que el palacadio Marliria, al bañeño de ocupación y nacido en Puebla, estaba bien muerto. Desde ese entonces, al médico forense, comenzaron a disfrutar de los gatos. Junio del 2000. Gracias, Juan. Francisco de Querén de Villegas, fue tan maldito del siglo de oro. ¿Qué tal compañeros? Estamos una vez más en su programa Vientos del Pueblo, Voces sin Censura. Esta vez estamos grabando desde el Bombay, un espacio criminalizado por el gobierno del Distrito Federal, por el represor Mancera. Pero sin embargo, estamos aquí en las miércoles de Bohemia, un lugar donde se lee poesía, donde se comparte el sentimiento y donde vienen distintas personas, donde yo ya no me atrevo a llamarlos poetas, porque luego ellos mismos se enojan, pero tampoco me atrevo a llamarlos simplemente personas sin sentido o que solamente lo hacen como banalmente, como normalmente se describe a alguien que no se dedica a una vida normal y se puede hacer poesía. Pero aquí, para este caso, está nuestro compañero, Juan Antonio Villanueva, y que nos acaba de compartir un poco de poesía, un poco erótica, aquí sobre la tarima de Bombay. Pero que usted explíquenos un poco más, ¿cuál es la idea de una persona normal, la de hacer poesía? Bueno, para empezar, los poetas no son normales. O sea, podemos hablar de Baudelaire, podemos hablar de Rimbaud, podemos hablar de, inclusive, de Nervo, de muchos poetas. No son personas normales, ellos hacen su propia creación en su momento. Algunos más cursis, otros más revolucionarios. Creo yo que no, que no es una persona normal. Pero entonces, ¿qué hace alguien? ¿Ser poeta? ¿Qué es lo que distingue a un poeta? Escribir cosas. Y antiguamente se acostumbraba de que solamente la poesía la hacían cuestiones románticas, ¿no? Los modernistas, por ejemplo, ¿no? Desde Nervo, desde todo un montón de poetas mexicanos, pues, románticos, ¿no? Pero antes de ellos hubo otro tipo de poesía que es la que sigue existiendo, que es la que escuchamos aquí en el Bombay. Es una poesía más agresiva. Pero en este caso, entonces, ¿qué tipo de poesía es esta? ¿La poesía está del lado de la academia o puede hacerla cualquier persona? No, la puede hacer cualquier persona. No es algo académico. Es algo que te van haciendo, que tú lo vas haciendo y lo vas creando, ¿no? No es una situación... Bueno, yo he estado últimamente escribiendo, en mi caso, poesía muy estructurada. Pero lo hice a Dreddy. Pero antes escribía cosas como las que escriben todos los que vienen aquí al Bombay o los que van a muchos lugares, ¿no? Inclusive hay poetas que lo dicen en los camiones. Y son buenos, son muy buenos. ¿Y para usted qué es la poesía? Yo te dije, poesía no eres tú. ¿Ah? Sí. Ok. O sea, la poesía es una forma de ver la vida. La poesía es una forma de expresar las situaciones de la vida. ¿Y la poesía puede tener alguna función social para poder, digamos, estar al lado de los pobres o del lado de los ricos? ¿O puede ser totalmente separada de las clases? No. La poesía, afortunadamente, debe de tener una situación social. No puede estar desligada a eso. Que ha habido quien la ha hecho al lado de los ricos. ¿Sí? Y ha habido quien la ha hecho al lado de los pobres, ¿no? Sería cuestión de analizarlo. Pero yo no soy analista literario. Ni me considero eso. Pero sí pienso que la poesía tiene que ser forzosamente social. Si no es social, sea sexual, sea romántica, serótica, o sea meramente crítica al gobierno o al desgobierno, a lo que tú quieras, siempre tiene que ser social. Bueno, muchas gracias. Gracias, esto fue solamente unas breves preguntas aquí a nuestro poeta Juan Antonio. Unas sabias palabras. Y pues algún último comentario que quiera dedicar a todos los poetas y toda la gente que le gusta la poesía, que ve el programa. Pues lo único que les puedo decir es que escriban. No esperen ser famosos, pero escriban. De alguna manera eso puede impactar en nuestra sociedad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pero no, gracias a todos. O sea, muchos de ustedes escriben poesía libre. Yo tengo algunos años, como uno o dos, que me he dedicado a escribir poesía estructurada, ¿no? Pero si no se le dicen igual de pelado que todos ustedes. De eso no se preocupen. O hasta más. Bueno, nada más esto. Son tres sonidos. Después al rato, si hay otra oportunidad, para ver a los compañeros que lean ellos también, ¿no? Y nos bucleamos de todos como sacudan de mí. Tu clítoris desbocado, buscando mi lengua ausente, la sigue como indigente en busca de desbocarla. Tus labios mariposean alrededor de mi boca, con esas ansias tan locas que al alba revoltean. La noche fue insuficiente para calmarte las ganas de tu juventud que espera. Tendré que ser más paciente y hacer muchas filigrafas para que tu amor no muera. Tu cubis hacia el oriente se levanta como el sol, vagina de caracol en busca de sus siriñentes. Y tus pechos, dos volcanes, cubiertos de la barrieta. Jalan más que una carreta, tus pechos, como dos palpes. Y cuando mi boca hambrienta, sobre de ellos se desboca, en busca de su reyambre. Mi lengua como herramienta también, mis labios, mi boca, pronto quedarán sin hambre. Tu espalda se desdibuja contra el sol cuando amanece. Mas tu deseo no perece, me reclama con su aguja. Tus muslos de porte fino se separan en la espera de mi embate, como si fuera. Y yo, con mi desafino. Pero tú, pacientemente, aunque no me perteneces, siempre estás cuando te llamo. Me buscas tu piel de mente y me lo juegas con greces, pues bien sabes que te hambre. Mi pene, como un demente, anda en busca de tu boca, con esa pasión tan loca que me brotó de repente. Mis testículos se inflaman con el placer que imagino. El sexo es algo divino, bien sabe cuando lo llaman. No hay fuerza que me detenga cuando tu cuerpo se antoja. Y toda mi sangre arenga, mi pantalón se moja. No hay nada que me detenga, ni que viste que te coja. No hay nada que me detenga, ni que viste que te coja. No hay nada que me detenga, ni que viste que te coja. Los mexicanos tenemos la culpa, nuestra cobardía, que tenemos la culpa de los gobiernos que tenemos, de las autoridades que tenemos. Es cierto porque uno se deja. Entonces, oye, me vino a la mente aquella poesía que no sé de quién es que dice, No te ves por vencida, ni aún vencida. No te sientas esclava, ni aún siendo esclava. Siéntete libre, siéntete brava, y arremete pero ya malherido. Y que ruede y vocifere vengadora, y en el polvo tu cabeza. Voces sin censura Ni esclavos, ni cobardes, ni mediocres. Así como dice la rúbrica de Vientos del Pueblo, Voces sin Censura. Así como dice el colectivo Poesía y Trayecto. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, compañeras y compañeros que nos acompañan en un programa más de Vientos del Pueblo, Voces sin Censura. No me atrevo a decirles qué programa es, porque ya vieron en el comercial que se me va la onda. Pero ahorita seguramente les recordaremos. Estamos contentos, estamos llenos de alegría de que este esfuerzo colectivo que hemos decidido emprender para llevar la poesía, mostrar la poesía que cotidianamente se construye en las calles de nuestro pueblo. Pues cada vez va creciendo más, va generando más expectativas. Y afortunadamente, cada ocho días les podemos presentar una mirada distinta de cómo se está viendo, de cómo se está creando, de cómo se está dibujando la poesía aquí en la Ciudad de México. Pero además, adelantándoles que muy pronto vamos a tener a poetas que van a trascender la frontera chilanga. Vamos a andar por el norte del país. Vamos a andar por Latinoamérica. Entonces, estén muy al pendiente, porque Viento del Pueblo Voces sin Censura tiene que ver con los pueblos que luchan, con los pueblos que resisten. Y precisamente hoy, este programa está dedicado para un espacio que está en este momento en plena resistencia. Un espacio histórico, ya lo decía Paco Neal en el video. Y más adelante estaremos profundizando. Antes de pasar los micrófonos a las compañeras de Olinka Radio, al compañero Paco Neal de Corre la Voz, solamente queremos iniciar con un agradecimiento tremendo, profundo. Primero, pues, ustedes por la confianza de dedicarnos un tiempo para escuchar poesía. No es sencillo en un país como este que alguien se detenga ante la rutina y decide escuchar poesía, decide observar poesía. Pero el otro agradecimiento que tenemos que dar es también para las compañeras, los compañeros de SoyMéxico.org, que han decidido sumarse, han decidido participar en este esfuerzo colectivo del Frente Oriente, de Olinka Radio, de Corre la Voz, de SoyMéxico.org, y de todas las personas, mujeres, hombres, que nos hacen el favor de estar difundiendo este programa, de estar difundiendo la información que se genera. Entonces, muchísimas gracias. Les agradecemos. Estamos, digamos, iniciando esta transmisión ahora en un nuevo enlace, pero más bien nosotros lo vemos como una nueva mirada que está más amplia y donde de verdad... Esperamos que ustedes se vayan sintiendo gustos en el programa dentro del pueblo Voces sin Censura. Y bueno, rápidamente, pues mandar saludos a quienes nos estuvieron ahí haciendo el favor de difundir, de estar comentando, como por ejemplo, Helen García, Piel de Tierra, de las compañeras de Olinka Radio, que anda por ahí dándolos ayeres, los tines de semana muy chidos. Obviamente a la compañera Fabiola, también de aquí de SoyMéxico.org, a un poeta que estará pronto por acá, Pito Pérez, a Iliana ZG, y muchísimas gracias a los compañeros que se hacen cargo de la parte técnica de SoyMéxico.org. Les agradezco muchísimo que nos estén apoyando en la difusión de la cuestión técnica. Entonces, bueno, vamos, 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 vamos iniciando desde el oriente de aquí de la Ciudad de México y vamos pasando los micrófonos para las compañeras de Olinka Radio, que seguramente ya están listas para comentarnos el programita de esta noche. No lo olviden, Pablo Neruda. Entonces, vámonos a la otra parte del oriente de la Ciudad de México con las compañeras de Olinka Radio. Bienvenidas y bienvenidos. Makuali, Yoguali, se suenan muchintín. Que haya una buena noche, pues, para cada uno de ustedes, de quienes nos acompañan y nos sintonizan, quienes ya están mirando ahí esta transmisión especial desde el Bombay, que nos lanzamos a hacer ahí las entrevistas, a escuchar la poesía y sobre todo a participar en este espacio de resistencia, que ya como ustedes vieron, pues, está ahí dando buenos frutos, está abriendo sus puertas, ¿no?, bien solidario, pues, para que la banda, para que la gente vaya y lea su poesía o la de otros poetas. Y, pues, también escucharon en esta rubrica, antes de que hablara el compañero Esteban, escuchamos un pequeño poema que compartió la señora Elba Burillón Russel, que es una mujer que fue detenida de manera injusta, como muchas de las injusticias que pasan en nuestro país. Fue detenida cuando fue a comprar a un Walmart y la inculparon de robo, ¿no? Ella llevaba otras cosas que su hija le había dado de otro supermercado y entonces, pues, resulta que la inculparon de robo y pasó 15 días en el reclusorio de Santa Marta, la Navidad, el Año Nuevo, estuvo ahí hasta que su familia se enteró, la localizaron, o más bien otras internas del reclusorio localizaron a su familia y fue como pagaron la fianza y salió. Sin embargo, esta empresa transnacional, pues, la inculpó, la declaró culpable y por ser primo delincuente, pues, no le asignó un, sí, como una sanción, ¿no?, que cubrir, y entonces, pues, bueno, desde aquí, desde Voces del Pueblo, desde Vientos del Pueblo, Voces en Censura, pues, también difundimos eso y ella, pues, nos pidió como el difundir su, esta situación, no solo por ella, sino por todas las mujeres que también han estado ahí en el reclusorio y hombres también, que sabemos que son muchos y que de forma injusta están en el reclusorio cumpliendo penas que no cometieron, ¿no?, al igual que muchos de los, que todos los presos políticos de este país. Entonces, pues, bienvenida también esa poesía o esa voz, esas otras voces de las personas que también están ahí levantando la voz y que están diciendo, basta, tanta injusticia, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas a Vientos del Pueblo, Voces sin Censura y muchos saludos a quienes nos están sintonizando en Chiapas, a mis compañeras de Olinka Radio también que están, pues, atentas también siguiendo la transmisión. Saludos y muchas gracias. No sé, el compañero Paco Nijil que nos pueda comentar o más bien que también nos comente. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí dando lata otra vez desde algún lugar, desde el norte de la ciudad, de la zona metropolitana, en algún lugar que se hace llamar Tultitlán. Estamos aquí transmitiendo con mucho gusto, mucha alegría, además, muy felices de que en este esfuerzo colectivo ya cada vez somos más, como ya lo dijo el compañero Esteban, ya los compañeros y compañeras de Soy México son parte de todo este proyecto colectivo al cual estamos muy felices de compartir con toda la gente que nos escucha, con todos aquellos que ya están dejando ahí sus mensajitos, todos aquellos que ya empiezan ahí a darle difusión al programa. Mandamos especialmente, como siempre, un saludo a toda la garufilla de Tultitlán, a Grisel Ram, que seguramente nos está escuchando por hoy, el día de hoy por acá. Y pues, ya saben, hoy vamos a estar platicando un poco del Bombay como un espacio de resistencia, ya que ha sido clausurado, como normalmente son perseguidos todos estos espacios de resistencia y todas estas expresiones culturales, ¿no? Y pues, obviamente, reafirmar que el programa está, como siempre, dedicado a aquellos que son criminalizados por protestar, por pensar, por actuar de una manera diferente para lograr cambios en un mundo que parece que se desmorona, pero con gente, con gente que día a día da la vida, literalmente da la vida, y que están ahí día a día encarando los problemas porque son gente que de alguna forma entrega una parte de sí mismos para toda la sociedad, para lograr acciones, y hoy, desgraciadamente, a este gobierno corrupto, a este sistema detestable, están presos, están tras las rejas, y pues, recordar, ¿no?, que este programa siempre está dedicado a Mario González, a Yamspa, a todos aquellos que han sido presos, a todos aquellos que están siendo procesados, a los compañeros de Frente Oriente, a Luna Flores, y a todos ellos, a todos los luchadores, incluyendo a Soy México, a las compañeras de Olinka Radio, todos aquellos que siempre dan la cara por conseguir un mundo mejor y que ponen un granito de arena para conseguir que logremos un espacio mejor, y pues, bueno, estén muy pendientes de la siguiente parte del programa, ya que estaremos hablando también del poeta Pablo Neruda, un poeta realmente impresionante, un poeta de un carácter indoblegable, de postura comunista, que inicia, obviamente, con poemas muy románticos, que son los más conocidos, pero les estaremos dando una información muy importante de toda su actividad política y de toda su actividad social y humanitaria que se derrama en sus poemas y que tiene un gran repertorio de poemas para compartir con todo el mundo, y pues, nada, que sean bienvenidos a este, su programa, Vientos del Pueblo, Voces sin Censura, una vez más aquí, transmitiendo para todos ustedes desde algún punto del mundo, desde diversos puntos del mundo, transmitiendo para todo el mundo, y pues bueno, los dejamos aquí con Carlos Esteban, quien les dará la pauta para continuar con el programa. Sí, muchas gracias Paco, pues vámonos, vámonos a esta segunda parte de este programa dedicado al espacio de resistencia del Bombay. Este texto se llama Sánchez Fría. Para mantener frescas las ideas, no hay nada mejor que el silencio. Ese acogedor al silencio es donde los recuerdos que hacen pacientes, y en vez de enfrentar a la autoridad de la historia, resucitan y acaricen sus reliquias. Es la realidad de la sangre lo que ayuda a preservar los fósiles de los sueños que pensábamos extintos. Y es el calor de hogar de la nostalgia, una tumba que incinere el pasado como huesos que se queman en oro. La pasión es un juego que lo consume todo y abraza el silencio de los muertos para mantenerse hermoso y sano como un vampiro. Entretanto, la soledad es un malicomio de espinetos en el alma, un museo de arcángeles y secados donde los niños pueden acercarse a tocar una bebé sin que se haga cenizos de sus dedos. Tal vez sea necesario advertirle a los coleccionistas de ruinas, a los antropómodos de libros y rutinas, a los adoradores de la ciencia y prometeo que a un corazón plagado de cienillas y hallazgos transitorios ya no le caben ni siquiera la menor duda y tarde que sembran explota como una luz de década. Los pechos desiertos en donde la serenidad es el único habitante son los refugios perfectos para que nazcan inviernos que agonizan, paisajes blancos e inocentes como páginas castas de poesía, primaveras de escarcha en la mirada que arrojan polen como bolas de cristal para ver el futuro que han sido nuestras manos como un copo de pie. la memoria no durará cien años ni siquiera un segundo si la dejamos desamparada de intemperio si no la metemos en un frasco para protegerla de microbios y buitres y tampoco si la apretamos con todas nuestras fuerzas hasta que se asfixie y caiga desmayada cual ánima en la arena. La eternidad es la ilusión del hombre el tiempo un adversario invencible e invisible y si queremos permanecer en pie de guerra habrá que guardar silencio borrar hasta el último rincón de nuestras huellas buscar una trinchera entre la niebla soportar el frío de nuestra sangre enterrar nuestros recuerdos en la nieve ir muy despacio sin mirar atrás desprendernos del peso de los años olvidándolo todo en la memoria. Gracias. Me entiendo disculpas porque igual no tuve tiempo para imprimir otros y se van a repetir algunos de la semana pasada pero bueno ¿qué más? Decía la semana pasada que hay un proyecto que se titula Éxprasis no sé si conocen ustedes al pintor Héctor Huffer tiene un cuadro hermoso que se titula Ciudad quien inventó este lugar estas ciudades estos caminos que a ningún sitio llevan imagen reflejo de qué mente recreación de qué espíritu los lágrinos lupanares de sus fachadas como el loco de una bestia abatida nebrunosa y sombría las puertas del erego triste en su olor callada y sin embargo celosa de su visión quien inventó esta ciudad y sus gemelas este mundo uniforme en que no cabe el mundo la intraducible agonía los ojos desprovistos de estrellas aquí no hay nada la nada misma se esconde aburrida frente a alguna pantalla o metiéndose algo en los agujeros no hay nada la nada misma se esconde ilusión sobre ilusión en el miasma de un cuerpo indiferente este infierno este laberinto quien inventó tan gran mentira para hizo hierro azotea tierra de tiempo pido estrellas despasado y una vez levantó el ojo cantaba la muñeca llena de tiempo los segundos desconfían del primero cuenta de que si va corazón cantremos que caminar y a cuenta de que si va corazón cantremos que caminar cada vez a una música que no termina cada vez a una música cada vez a una música que no termina la sofera llena llena de tiempo de sueño Y no estrellas de pasador Y una vez se van a acuerdos Desde el ministerio Ya está Mi muñeca llena Llena de tiempo De miedo Los segundos se confían del primero Fuerza regresiva Corazón, sangre con que camina Fuerza regresiva Corazón, sangre con que camina Caralera, una música que no termina Una música Caralera, una música que no termina La música 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 Yo que pensé que nada más era borracho Influidos por una película de muerte y holocausto Influidos por ella Al terminar platicamos sobre la vida y sus riesgos Sobre el dolor Ella me dijo Imagina que tú y yo viviéramos separados de todo signo de civilización Vaya, creo que sí lo lograríamos Expuse que lo primero sería el agua Supongo que hay un río ¿Cómo llevarla? Eso es importante En la secuencia Ella esperaría mientras yo Con la ubre de un cordero bajo el sol Caminar a la tierra humeante cuanto fuera necesario Sin otra intención que refrescar los labios tristes Que esa misma mañana me besaron Fuello de botella La mirada de la luz Mi lado izquierdo mi osamenta eras tú Con suspiros de atragón Me va a hacer autobús Mis persianas sin luz Una ermita sonido Una ermita sonido Con pantitas verdes Una bruna de un halo azul Luminosa en la luz Luminosa en el techo y tú Mareada en un sueño azul Y la mirada de un caballero Y la mirada de un caballero Y la mirada de un caballero Me va a hacer autobús Y la mirada de un caballero Y la mirada de un caballero Y la mirada de un caballero En Marta noche en un virtud El vaganoē friendo Y el perfume del silenor De las lumens de espirales de café Acordando con mi fe, rasó el pasama, la viada de amor, un zumbido de amor. Tenía una canción dentro del corazón, que ya se me olvidó. 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 ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! ¡Bien! Bien! 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 ¡Bien! Bien! 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 Otra cuestión es que, bueno, en este lugar, desde la primera vez que yo vine, hay muchos gatos, me encantan los gatos. Entonces, cuando yo estaba seleccionando lo que iba a leer hoy, dije, no, pues el de los gatos tiene que ir de ley, porque me gustan los gatos, y hay muchos gatos, y pues está chido, ¿no? Así como que va a estar ambientado, ¿no? Eso es un formato de 4D, ¿no? O sea, sin lentes ni nada, en vivo y a todo, color y olor. Bueno, entonces, yo seleccioné este cuento, que curiosamente, que ahí lo dijo Temo, que así como que me quedé sorprendido, porque yo no sabía que él les había estado ahí. Pero este cuento lo hice para un encuentro nacional gótico, que fue en el Circo Volador, cuando todavía era un espacio de la banda. Ahorita ya es una suportal de Océan César, se acabó, ¿no? Pero cuando era espacio para la banda, cuando apenas se abrió, se dio la coincidencia de que ahí se abrió su primer encuentro gótico. Y fue interinternacional, porque hubo una banda de Chile, y creo que vino también alguien más de Estados Unidos, o de Inglaterra, no me acuerdo. Y este cuento lo preparé para esa ocasión. Obviamente, bueno, fue como el cuarto, quinto borrador, y esta versión ya digamos que es la revisión de hace media hora. Porque siempre estoy ahí haciendo, y no, esta palabra no me gusta, o esto le quito, o esto no, o esto, porque está aquí. Entonces siempre los estoy continuamente revisándolos, y ahora sí que fui atinado a tener ese cuento, de ronroneos. Porque, curiosamente, alguien que me había escuchado hace 99, 2009, hace 15 años, pues lo voy a escuchar otra vez aquí, y me dice, ese cuento era más corto. Bueno, pues sí, era más corto, o sea que es así como que, y me da un buen degusto, porque la idea, y una vez, ahí me lo dijo una maestra en la facultad, Beatriz Espejo, con más un gran saludo, y el pésame por la muerte de su esposo también, nos dijo que una obra, un cuento, valía la pena si se leía dos veces, si un lector lo leía dos veces. Y el hecho de que haya alguien que se haya acordado de un cuento que yo leía hace 15 años, pues ahora sí como que vale. Algo que no, algo es un efecto. Oye, y pues justo en este tema que tú abres, ¿no?, de la marginalidad en la que está ahora la cultura, pues por esta política injusta, represiva, además despojante, ¿no?, nos despojan de los espacios, nos despojan de la identidad propia que queremos asumir. Entonces, ¿cuál sería, pues, desde tu mirada, pues lo que tendríamos que estar haciendo la banda para, pues para cambiar esto, no? Hay una situación lamentable, históricamente aburrida, la cual se me remita a los 80. En los 80 todavía espacio, no era el frío, era el regente. Y no había más, los espacios estaban para bellas artes, para que los políticos se fueran a tomar sus fotos, para que nos ha llegado el sorteo para que sean sus timinos, y a todos los demás que se nos prepararon a checar. Estaban pocos espacios, lo que era el antiguo Museo del Choco, que quiere retomar un poco el Museo del Choco, esa idea. Va a ser difícil por la gente que ya está estarada ahí, que está metida ahí en la UNAM, que es otra historia. Pero bueno, lo que hicimos fue, en ese entonces, formar colectivos y buscar los espacios, ¿no? Hay espacios abandonados, hay espacios culturales o coloniales, o de pequeñas colonias, o pequeñas edificios, que pueden ser adaptados, no te pueden ser tomados. O sea, finalmente es el viejo lema pop, ¿no? Hazlo tú mismo. Y es a lo que tenemos que apostarle en este momento. Me ha tocado estar en reuniones de cultura del DF, y es realmente lamentable, de verdad, la gente que se encuentra ahí, no tiene ni idea de lo que hace, solamente va a tomarse fotos, es familiar, amigo, amante, conocido, padrino, ahijado de alguien que está en un puesto más alto, y le dan el puesto. La Ciudad de México, el Estado de México, la zona metropolitana en general, siempre fue un boom, digamos, para la cultura. El Estado de México, lugares muy contados, tal vez, no sé, el centro de Toluca, quizá, quizá tal vez Tepozotlán, tal vez, para le decontar. A lo mejor Valle de Bravo hay, tímidamente, yo digo, a Cancito, ¿no? El centro donde están las pirámides, porque es turístico. Todo lo demás se lo lleva al carajo. No hay presupuesto, y el presupuesto que hay es el de Chinameca. Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. ¡Pam! Zapata emboscado en Chinameca el 10 de abril. ¡Pam! Tres millones de personas sin trabajo, que son tres millones en casa, sin su dotación sensual de comida. ¡Pam! 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 A las 74 ciudades de México, donde no hay una sola universidad. ¡Pam! 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 A las 20 cuadras, que debo recorrer al colchón, todas las noches, para dormir y ya no pensarte. Amor de país insurecto de maestros. Te percibo en las mariposas, también en las herramientas de un obrero pobre que viaja en el metro. ¡Ey! Y tú, te observo fijamente entre lo seco de mis ojeras. Te estás pudriendo en todas las protestas, donde no me llevas a tu lado. Maestra por las mañanas, mesera por las noches, pues para apagar la tanda ya no alcanza, ya no alcanza. ¿Y qué dirá la comadre? Se despierte el obrero, el maestro, a las 6 de la mañana. Y tú, tocándote los celos, olvidando las miradas que nos dábamos, arrimándonos todo, todo. Tú distinto el cambio de los bolsillos, y en medio del ajetreo del microbus, ruta 8, súbale, 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 lugares. Te pongo a escribirte, como quien sabe será, el último poema de trabajadores, huesos, coca-cola y corazón. Ya nos quitaron los vales de despensa, que chinga su padre, sistema capitalista el patrón. Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. Amor prole, aún tenemos secretos debajo de tu suela, que se pueden escuchar poesía. Aquí en el Bombay, aún tenemos secretos, debajo de la alfombra fría de tus labios, nos quedan animalitos rondando, por lo que tú y yo llamamos caricias, amor. Amor, escúchalo, Zafiro de Yanira, mujer de caricias, 500 pesos la hora. Tu amor fingido debería estar prohibido, ser quemado, espumado, de todos los tiempos y de todas las noches. En lugar de vendérmelo, debería tener enciclopedias, pero no caricias, en la voz mentira, las chicas de cabaret que no dan amor, que no dan mariposas en el estómago. Pero si no recurra tu maldito amor de 500 pesos la hora, entonces, entonces, ¿dónde pasaría las noches frías, noches frías, Zafiro de Yanira? En la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. ¿En dónde pasan las noches lluviosas, que caigan en este campamento de la gente? ¿Nos vamos a dormir al lado de los seis milte porochitos del DF? ¿A dónde vamos a cantar? ¿A dónde vamos a cantar? Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. Desvelo mío, no me tocas, te voy amando en cada sonrisa, del pueblo que tanto quiero. Desvelo de mujer, te suplico corazón vuelo, y rojo, y proletario, y combatiente, desvelo de amor. Sálvame, sálvate, sálvalos, sálvalos, vayamos así luego los obreros, miremos y cayemos. Desvelo mío, te pido amor, Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. De aquí, desde Tijuana, paso de inmigrantes, dan desde el beso, donde tú y yo supimos todo, Zafiro de Yanira, la que siempre lleva prisa, la explotada, la muerta del Estado de México, la que baila en el curdel, Zafiro de Yanira, la que aún nos puede dar amor, pan y agua, para salir a luchar, para salir a gritar, no nos vencerán, el sol, los nuestros, los niños que corren, vivirán, Zafiro de Yanira, cuando triunfen los maestros, y los pobres, en la cama donde hicimos el amor, se va a poder dormir en paz. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! En una ocasión oí unas palabras muy buenas, porque muchos dicen que los mexicanos tenemos la culpa a nuestra cobardía, que tenemos la culpa de los gobiernos que tenemos, de las autoridades que tenemos. Es cierto porque uno se deja. Entonces, oye, me vino a la mente aquella poesía, que no sé de quién, es que dice, no te des por vencida, ni aún vencida, no te sientas esclava, ni aún siendo esclava, siéntete libre, siéntete brava, y arremete feroz y a malherido, y que ruede y vocifere vengadora, y en el polvo tu cabeza. Voces sin censura. Tratando de hacer diferencia, desde un aspecto que ha empezado, por lo menos desde el 2012, en este caso con la experiencia cercana, con el Frente Oriente, al menos de mi parte, que tiene una línea bastante propositiva entre crear una unión entre el arte y las condiciones sociales que hoy en día nos marcan. Creo que para nosotros, independientemente de que seamos un grupo de amigos, que eso al final de cuentas es secundario, somos gente que estamos preocupados por el hecho de rescatar espacios míticos y espacios también culturales, que si no los defendiéramos nosotros, y la gente que está aquí presente, la gente que lee, la gente que está ahí cantando, si no los defendiéramos nosotros, pues sería un espacio que netamente estuviera ocupado por otras mañas del lamentable gobierno del DF. Entonces me parece que al final de cuentas, independientemente de que seamos amigos, y independientemente de la línea poética que cada uno siga, es una actitud de resistencia. Bueno, pues seguimos aquí en Vientos del Pueblo y ya para ir finalizando, Israel Rojas nos compartirá su sentir, su poesía. Gracias. Del proyecto Compartir el Polvo, este poema. Un mes como en el calabozo, llegamos de pasadizos falsos, a una trampa hexagonal, donde el hilo de tus ojos se ha perdido, y en medio he quedado, ante esta pintura boquiabierta. Dos relámpagos evadieron las posibilidades, y han golpeado en el mismo hoyo negro. Un augurio, agua y fuego se pueden contener en una sola llama. La noche no deja de parecer de una falsa encrucijada, donde nuestros personajes yacen ahogados en esta hoja blanca. Las palabras con las que construí esta celada se han vuelto contra mí, me confunden. Murmuran fonemas que trastocan los decretos de este dédalo, encadenado a juicios absurdos y acusatorios. En una esquina, la palabra amor espera que le desaten las cuatro fauces, ese perro negro que hace su guarida en nosotros para huillar su hambre solitaria. Es el mismo zico, el mismo perro, perro, que husmea el fondo de una perla y destroza el cuello de un ciervo. En mis ojos depredadores, no asimilo la diferencia entre la silueta delgada ébano de una promesa y la simiente arcana de la realidad pétrea. Corrompidos los días, te quiero nombrar a abrir esperanza y todas las puertas se cierran. Hoyo de una sombra querida y al doblar la esquina el sepulcro abierto, los chacales porcinos nos tienen rodeados, una bota presionando la testa contra el suelo duro y sucio de la vida y el hexágono se reduce a una pequeña torre donde un alucinado grita desde las rejas sílabas y esdrújulas que nada alteran el nocturno vuelo de los buitres. No, aquí no hay salida. ¡Guau! ¡Vamos, oficial! ¡Más bien que encontremos salidas! ¡Todo desarmado! No, bueno, ya sé que la patita termina la derrota. ¡Sí, es como el recorrido! ¡BOLITA, LA HAMBURGUESA! Vamos a hacer esa derrota. Pero también... ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Tienen una cabana! ¡No es lo único que quiere! ¡Son borrachos y groseros! No, no puedo decir. No, de antemano, Rito, le agradecemos un chingo. Vamos a estar en contacto, vamos a estar... Muchas gracias, carnal, eh. ¡Gracias! 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 Ahí les mandamos el enlace. Ahí lo ponemos en el evento del día de hoy. Ahí ponemos el enlace de dónde se va a transmitir. Va a ser el martes de 9 a 11, en la noche. ¿Va? Yo sé que ustedes son más cercanos también. Ahí está. ¡Guapo! ¡Gracias! ¡Chino, carnal, eh! ¡Muchas gracias! ¡Guapo! ¡Gracias! ¡Camarógrafo! ¡El camarógrafo! ¡Eso me hace una cabana! ¡Selvi, selfie, selfie! ¡Gracias! 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 ¡Ah, va! Muchas gracias, carnal. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡La poesía para vientos del pueblo! —¡Ándeme, no se hagan, oficial! —El otro policía, gordo, miró al del bigote. —¿Cómo ves, pareja? —¿Le echamos una manita? —Pos el cuerpo aquí presente se ve cooperativo, eso que ni qué. Mantuvimos un leve fila y afloja comercial hasta que ellos se conformaron con cien pesos. Me recomendaron que mejor me metiera alguna cantina y que si alguno de sus compañeros me trataba de levantar, les dijera una clave con la que me dejarían libre inmediatamente. Seguí el consejo de cuarecer mi cuerpo en irreversible estado de descomposición y me adentré en la penumbra de un bar en un randero, recibió inaugurado en una esquina de la avenida Insurgente. Pedía al mesero que me llevara el teléfono y desde allí marqué el número de la casa de Rodrigo. Atendió después del noveno repite. —Bueno, qué trance, amigo, ¿qué haces? —¡Qué milagro! —preguntó con sincera emoción. No obstante, después de ese intercambio de saludos, ambos permanecimos en silencio por un momento largo. —Oye, Rodrigo, dije, te quería preguntar algo. —¿Qué? —¿Tú me mataste? —Casi pude escuchar el ruido que hacían las moscas en la sala de su casa por la profunda modeste que le encadenó los labios. Contra todas las excusas que han dado los efectivos literarios sobre las dificultades para resolver crímenes, obtuve la respuesta del culpable con relativa facilidad. —Sí, amigo, yo fui. —¿Por qué a Rodrigo? ¿Qué fue lo que te hice? —Te juro que no fue con intención, se me juntó. Lo que pasa es que se me escapó la bala y te pegó en la espalda. Fue totalmente accidental, cabrón. Espero que no te haya dolido mucho. —No, hasta eso que ni las metí, pero me hubiera dicho en ese momento. En toda esta semana no había podido respirar. Acepté sus disculpas y le prometí, para tranquilizar las noches de culpa, que no lo visitaría jamás arrastrando cadenas, que nunca las echaría entre los pasillos lóbregos del invierno. Además, para honrar nuestra amistad, evitaría por todos los medios que me hicieran la autopsia. Me quedé en el bar un par de horas, bebí una cerveza que me supo a tole agrio y decidí regresar a la casa. Compré en la ventanilla del metro un solo boleto y lo introduzco en las ranuras. Subí y bajé escaleras mecánicas, anduve por pasillos, tropecé contra pilares. Me perdí como si hubiera estado borracho y no pudiera ver más allá de los bajos indecidos. En el andén, entre los pasajeros que aguardaban la entrada del popoy, una mujer se haciadó de mí. ¿Hacia dónde quiere ir? Voy al metro por tal edificio. Estoy seguro de que cerca de esa estación está mi casa. La mujer me dio hasta que pude dar con la dirección que buscaba. Ya no estaba a mi lado cuando pude dar las gracias. De forma paulatina, mis movimientos se hacían más torpes, lentos. Noté que me hallaba infinitamente cansado. Quise leer un periódico olvidado en un vagón, pero no entendí ningún... Vientos del pueblo Voces y censura Y censura Y censura Aquí, allá, la lucha seguida Vientos del pueblo Vientos del pueblo Voces y censura Voces y censura Vientos del pueblo Vientos del pueblo Vientos del pueblo Vientos del pueblo Y en el polvo Vientos del pueblo Y en el polvo tu cabeza Voces y censura Voces y censura Voces y censura Voces y censura Transmitiendo desde el Cerro del Tepepulco, en Iztapalapa Pues estamos aquí de vuelta, compañeras y compañeros Reiterarle la bienvenida aquí a Vientos del Pueblo, Voces sin Censura Este esfuerzo colectivo del Frente Oriente, Olincaradio, Corre la Voz Y a partir de hoy también ya Soy México, digamos, de manera formal Aunque nos estuvieran echando la mano desde el primer momento de las transmisiones Pues ya a partir de hoy estaremos también con ellos Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, insistimos De repente ya saben que el Internet que brinda el hombre más rico de este mundo No es el mejor, no es el más deseable Entonces en un momento estaremos presentándoles de nuevo el programa En esta serie de entrevistas que hacemos, esta lectura de poemas Que sería importante decirlo, todos los miércoles se lleva a cabo estos miércoles literarios Allá en el Salón Bombay A partir de las 7 de la noche El Salón Bombay está prácticamente a 100 pasos del metro Garibaldi Está en eje central, esquina con Ecuador, con la calle de Ecuador Desgraciadamente como está clausurado por el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera Que pretende promover y además ser cómplice de giros negros Giros de prostitución, giros de trata de personas, sobre todo de mujeres O brindarle impunidad a los líderes del PRI Pues este espacio ha sido perseguido Ha sido Ha sido costurado Entonces bueno, miren Ya nos informan que ya se ha resuelto Esta cuestión, entonces vamos de vuelta A este video Y no olviden darle me gusta a todas las páginas que andan por ahí Olinka Radio, Viento del Pueblo Corre la Voz, Prente Oriente Y en un momento regresamos ya con esta parte final Del video desde el Bombay Cuando estaba de levantar, les dijera una clave con la que me dejarían libre inmediatamente Seguí el concepto de cuarecer mi cuerpo en irreversible estado de descomposición Y me adentré en la penumbra de un bar que me randé Recibí inaugurado en una esquina de la avenida Insurgente Pedí al mesero que me llevara el teléfono Y desde allí marqué el número de la casa de Rodrigo Atendió después del noveno repite Bueno, ¿qué transe amigo? ¿Qué hace? ¿Qué milagro? preguntó con sincera emoción No obstante, después de ese intercambio de saludos Ambos permanecimos en silencio por un momento largo Oye Rodrigo, dije, te quería preguntar algo ¿Qué? ¿Tú me mataste? Casi pude escuchar el ruido que hacían las moscas en la sala de su casa Por la profunda modeste que le encadenó los labios Contra todas las excusas que han dado los efectivos literarios O que han dificultado para resolver fines Obtuve la respuesta del culpable con relativa facilidad Sí amigo, yo fui ¿Por qué a Rodrigo? ¿Qué fue lo que te hice? Te juro que no fue con intención, se me culpó Lo que pasa es que se me escapó la bala y te pegó en la espalda Fue totalmente accidental, cabrón Espero que no se haya dolido mucho No, hasta eso que ni las metí Pero me hubiera dicho en ese momento En toda esta semana no había podido respirar Acepté sus disculpas y le prometí para tranquilizar las noches de culpa Que no lo visitaría jamás arrastrando cadenas Que nunca las echaría entre los pasillos lóbregos del invierno Además, para honrar nuestra amistad Evitaría por todos los medios que me hicieran la autopsia Me quedé en el bar un par de horas Vení una cerveza que me tocó a sole agrio Y decidí regresar a la casa Compré en la ventanilla del metro un solo boleto Y lo introducí en las ranuras Subí y bajé escaleras mecánicas Anduve por pasillos Tropecé contra pilares Me perdí como si hubiera estado borracho Y no pudiera ver más allá de los pasos indecisos En el andén Entre los pasajeros que aguardaban la entrada del bombón Una mujer se haciado de mí ¿Hacia dónde quiere ir? Voy al metro por tal, le dije Estoy seguro de que cerca de esa estación está mi casa La mujer me dio hasta que pude dar con la dirección que buscaba Ya no estaba a mi lado cuando pude dar las gracias De forma paulatina Mis movimientos se hacían más cortes, lentos Noté que me hallaba infinitamente cansado Quise leer un periódico olvidado en un vagón Pero no entendí ninguna de las letras Aunque no le di importancia Al parecer nada tenía sentido De seguro el mundo sería siendo una patraña después de mi muerte Por tal, le gritó alguien Era la mujer Me había acompañado hasta mi destino Me indicó cuál era la puerta de salida que debía tomar Yo le pude agradecer por ti en su gentileza No hay por qué, dijo Buscó algo en su bolso Removió el tinglado confuso de sus lápices delineadores Polvos para el rostro, espejos Viles de colores Extrajo finalmente la foto de un anciano Es mi papá Se llama Manuel Dígale que lo extrajo A pesar de que no creo demasiado en la vida futura Prometí que si lo veía le daría su mensaje Y sabía tlalpa Cuyo asfalto sufría otras diarias apoplejías de tránsito Dudé por un momento hacia qué lado debía caminar Sé que vivo por aquí En un edificio Con mi esposa Sé que vino por aquí No conseguía discernir hacia dónde dirigirme Así que resuelví tomar por el lado izquierdo Cada vez sufría mayores tropezones Le estorbaba más a la gente Tocaba que iba a los postes Y los vendedores de algodón acicarado Me sentía más exhausto Un poco de mirar la serie A ver que escribí una tarjeta Traté de leerla Pero su vida era imposensible ¿Qué hice? Pregunté Funerales Ramírez respondió Sin abandonar su continente grave Estamos para ser libre Pase por aquí Seguía al joven al interior del establecimiento Menos un catálogo de perros Mientras refería que me había visto en la mañana Aunque no pudo darme alcance Porque había tenido una pequeña emergencia Vi la foto de un ataúd que me gustó Pero él no nos tenía en existencia En esa manera No obstante Podía mostrarle un modelo francés Que había llegado la semana pasada De manera de primera calidad ¿Cuánto niño usted? Me interrogó Desde aquí Me inspeccionaba mi altura Con un flexómetro Un metro ochenta y tres Concepté Estirándome un poco más Pero él apenas terminó su medición Susurró Uno setenta y cinco Y anotó el dato en una libreta Luego la cerró Y me indicó que lo siguiera En la bodega vimos el modelo francés Bastante caro Elegí uno de esa aplicación nacional Modesto pero confortable Una vez dentro de él Ya no estuve seguro de su comodidad Sin embargo me sentía mareado E incapaz de seguir seleccionando a tabúes ¿No prefieren picar las manos sobre el pecho? Señaló el joven de la literaria No respondí Creo que preferiría acomodarme con su patoguerlo Busqué una posición agradable De lado Encontré un poco las piernas Y dejé una de mis manos Bajo la amarilla Ah, recordé En mi cartel está mi dirección Vivo Vivía cerca de aquí Avísele a mi esposa Que lo que se le ocurra mencionarle Que la amo ¿Cómo no, señor? Estamos para servirle Ah, y nada de autopsia Señor, somos profesionales Usted nos apure Antes de que se retirara a hacer sus cuentas Pensando que Isai Que siempre le tocaba a muertos Con muchos pendientes Le pedí un último favor ¿Podría cerrar la tapa? No puedo descansar en paz Con tanta luz Muchas gracias por su atención Tienes que decir acción Primero para mí Para darme Ese post Estoy trabajando Acción Gracias A ver A ver A cambio Gracias Saludos banda de Viento del Pueblo Voces y Tensura Este esfuerzo colectivo Que a partir de esta semana Se integra a un nuevo medio independiente Un nuevo medio libre Soy México Estará haciendo ya también Las transmisiones de este programa Entonces Pues este esfuerzo colectivo Cada vez va creciendo un poco más Está Olinka Radio Corre la Voz Frente Oriente Y ahora soymexico.org Y el día de hoy Nos encontramos aquí Desde el Bombay Donde podemos ver Como vieron hace unos segundos Pues que hay diferentes expresiones artísticas Que se dan en este espacio Un espacio Un espacio que por cierto Como lo decíamos Hace dos programas Ha sido clausurado Por el regente Mancera Que forma parte De toda esta política Represiva De persecución A quien piensa distinto En esta ciudad de México Y que cada vez Estamos más cercanos A esa ciudad De durazo De los años 70 Que es realmente Una ciudad con libertades plenas Y pues En este momento Pues vamos a entrevistar A uno de los compañeros Que han estado pasando Durante este recital De los miércoles De la Bohemia Aquí en el Salón Bombay El compañero Diego Diego Velázquez Está acá con nosotros Ya pudimos escuchar Un poco De su obra Pusimos Algunos fragmentos De un cuento Que leyó hace dos semanas De estas hamburguesas De la transnacional De los pollos ¿No? Al fin No sé Los del hijo Al final ¿No? Los pollos Papá Los pollos ¿No? Y hoy nos está compartiendo Otra cosa Que habla precisamente ¿No? De la vida cotidiana Aquí en la ciudad de México Entonces Nos gustaría Digamos hacer La primera pregunta Acá al compañero Diego Velázquez ¿Cómo lograr Hacer? O sea A mí me parece Que un poco Lo que tú escribes Trasciende la edad Es decir Igual lo puede entender Un niño de ocho años A una persona adulta Y eso no es nada sencillo Muchas veces Lo que se escribe Digamos Solamente permea En un público En una edad en específico Y sin embargo Lo que tú compartes Permite digamos Que cualquier persona Lo entienda ¿Cómo le haces Para arribar a esa creación? Bueno Antes que nada Un saludo A todas las personas Que me fue Bueno El hecho De escribir A mí Desde temprana edad Me gustó Y una de las cosas Que más Traté de hacer Cuando empecé A escribir Fue Que Que Me pudieran entender O sea Que la gente Me pudiera entender Cuando No hacer nada más Una escritura Cerrada Sino que fuera Un poco más Universal Sobre todo Porque es prosa Lo que yo hago En algunos momentos Si he utilizado Digamos La prosa poética Pero mi intención Fundamental es Tratar De mostrar Un universo Que sea Que sea Accesible Para todos Si es una Una visión Hasta cierto punto Que tenía yo Al principio De mi creación Tratar De darme A entender A la mayor cantidad De gente Y de una manera Que no fuera Este Digamos Demasiado Barato Digamos De esa forma Sino que Que bueno Que fuera Comprensible Para Todas las personas Esa fue Mi intención Los que me lean Ahí Si me buscan Ahí en internet Pueden encontrar Algunos textos En los cuales Se puede notar Esa Esa preocupación Que tenía yo Sin dejar de lado Por supuesto Una intención Artística Que para mi También es Bastante importante Y por ejemplo Como ves Este tipo de espacios Como el Bombay Donde Podemos ver Quienes nos Están Haciendo el favor De sintonizarnos Hay un montón De expresiones Muy 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 diferentes Como es esta cuestión Si hay Los suficientes Espacios Aquí en la Ciudad De México Para que se puedan Potencializar Todas estas expresiones Son muy limitadas Y aparte clausuradas Como el Bombay Si mira Yo lo que he visto Aquí En las Tulias Del Bombay Es que La La pluralidad Es muy amplia Creo que una De las preocupaciones De Temo Saucedo Que es el organizador Y Daniel Jiménez Ha sido Incluir Diversos tipos De voces Voces que Que quizás No coincidan A veces Con ellos mismos Pero que Que expresen Esta pluralidad Ahora Los espacios Como el Bombay Son en realidad Necesarios Son necesarios Y son pocos También hay Por otra parte La gente Que no acostumbra A hacer los suyos Pero Como bien dices Hay una parte En este Nuevo gobierno Que está Como empeñada En hacer En limitar Los espacios Y nada más Darle cabida A ciertas Expresiones A mi me parece Totalmente Mal Que Mancera Aparte De diversas Situaciones Que ya Ha mostrado En su Administración Además También Ataque A los centros Culturales A los espacios Alternativos Que vaya cerrando Esos lugares A mi me parece Totalmente Nefasto Sin hablar Por supuesto De la subida Al metro De este Las Estas Estos hoy No circula Que son Bastante Con Llevan ahí Una Una dedicatoria ¿No? Al pobre A la clase Trabajadora Tienen ustedes Que comprar nuevos coches Porque están Están contaminando Es una contradicción Es una contradicción El gobierno Está bastante Mal en ese aspecto Y bueno La otra cuestión es Que la gente También tiene que hacer Suyos los espacios O sea Hay lugares Hay muchas cafeterías Que se prestan Quizá no son los mejores espacios Pero se prestan Hay muchos poetas En la Ciudad de México Es una de las cosas Que a mi más me asombra Y hay mucha buena cohesía En la Ciudad de México Y Y están Limitados A Pequeños lugares Que se tienen que encontrar Una cafetería Por allá Un centro cultural Pequeño Por acá Pero no les están dando Más Este Cartel Digamos Que es necesario ¿No? Yo pienso que Estas tertulias Que se realizan Aquí en el Bombay Son una buena manera De ir Pues de ir a contracorriente Contra estas políticas represoras Y me parece muy loable Que muchos artistas Vengan a A estos miércoles A presentar su obra Lo que están trabajando Etcétera Y con una buena Además Respuesta del público Y por último Ya para ir Cerrando Y ahorita Volveremos a escuchar Parte de lo que estuvo Leyendo El compañero ¿Dónde te podemos encontrar? Nos parece que has publicado De manera independiente ¿Cómo se puede encontrar Uno Tu material? Yo publico En una pequeña editorial Que se llama El viaje y el camino Ahí publicamos Cuadernillos Con un cuento Y ahí he publicado Al menos 12 cuentos Hay otros Escritores Que también Están allí Dentro de este proyecto Como Israel Rojas Que es un poeta Excelente Y Diego Morales Fernando X. Rodríguez Y bueno Ahorita se me van Todos los nombres Porque ya Tiene ahí Su camino Pero yo también Aparte He publicado Actualmente estoy Promoviendo La novela Que publicó La editorial La pequeña editorial También Independiente El Hermitaño Que se llama La noche que asolaron Tokio Es una novela Que habla sobre La ciudad de México Aunque el título Hable sobre Tokio Es una novela Que habla sobre La ciudad de México Y el argumento Es post apocalíptico Tenemos allí A un estudiante De historia Que se encuentra En esta ciudad Y que la gente Empieza a desaparecer Y entonces La cotidianidad De este hombre Mientras está Tratando de Entender el suceso Y al mismo tiempo Irse de la ciudad O sea Hay como una Ciudad Opresiva Que retrato También parte De mi obra Pueden encontrarla Si la googlean Ahí Diego Velázquez De Tancourt En algunas Ediciones Electrónicas Y También Hay Otro libro Que al parecer Van a reeditar Que fue mi primer libro Que se llama Mi vida como Payaso salvaje Ya cumplió Diez años De haberse De haber salido Por primera vez Y creo que Muchos de sus Bueno sus textos Este Le resultaron Muy interesantes A los jóvenes A mi me gusta mucho Que a los jóvenes Les guste mi literatura Porque tiene un poco De desmadre quizá Pero también Hay otra Hay algo atrás No? No nada más Es el puro desmadre Y este Y bueno Por aquí Por allá He publicado Cosas También va a salir Próximamente Un cuento mío El de los pollos Precisamente Publicado por La imaginación En México Se llama El sitio de internet Que dirige Alberto Chimal Y Raquel Castro Y bueno Esperemos que ahí Puedan ustedes Ver un poco más De mi obra Muchísimas gracias Vamos rápidamente A continuar Con este Recital Poético Muchas gracias A Paco Que está detrás De la cámara Que ojalá Que pueda terminar Con esa vista Para allá Para la Torre Latino Desde acá De Bombay Regresamos aquí A Viento del Pueblo Voces sin Censura Pues estamos aquí Una vez más Con un poeta más De los que se ha subido Aquí a Bombay No necesariamente Un poeta Él se sube Con la guitarra A cantar Se acaba de subir Aquí a la tarima A cantar Unas tres rolitas Que hablan precisamente De todo este mundo Que nos rodea De las calles De la gente También una rola Que le dedicó A los poetas Aquí en su dictadura De proletariado Pues cuéntanos compadre Este Que es lo que te inspira A ti a escribir Y que Como lo relacionas Tú con la poesía Ya que sabemos Que la música Tiene una fuerte relación Con la poesía Pues bueno Si hay una relación Viene Una relación Muy necesaria Entre la lírica Y la música Y Pues yo crecí Leyendo poesía Soy un lector De poesía Me gusta un madralla Poesía Y creo que La poesía Es el lenguaje Originario del hombre Y Habrá banda Que no considere Poetas A la gente Que nos dejamos Hacer rola A mí eso No me interesa Lo que me interesa Es cantar Utilizando el lenguaje De la poesía Para poder Llegarle más A la gente Porque a veces Dicen No pues es que Si haces rolas Más fáciles Va a ser Más fácil Que le llegues Y yo la neta Pues el fácilismo No me da Porque Pues la banda No es tonta Si precisamente Hace rato Pues aquí vemos Que de todos Los que hemos entrevistado Comparten Opiniones muy distintas Algunos dicen Pues si Si somos poetas Algunos dicen No pues la verdad No somos poetas No poeta Es otra cosa Para ti Que es ser poeta Híjole Pues para mí Ser poeta Es ser un ¿Qué te diré? Pues no sé Un Salvador Nova A lo mejor Un César Vallejo Mi poeta favorito Que es José Carlos Mecerra Pero pues A fin de cuentas Son hombres Normales Gente común y corriente Que nada Que tienen esa facilidad De De hacer de la palabra Un brazo Hacer de la palabra Un corazón Que pueda jalarse Hacer de la palabra Un pensamiento Este es un poeta Pues si Habrá banda Que se considere No habrá más bien Yo creo que ellos No se consideraban Puerta A lo mejor Si estaban que alguien En mi caso Por ejemplo Me dio un amigo Es un chico O Vallejo Y yo digo Yo los considero Puerta Al mismo Silvio Rodríguez Es un cantante Y lo considera Su poeta Entonces Poeta Muchos pueden decirse Poetas Porque salen En un libro Porque escriben Un libro Pero yo creo Que el poeta Es aquel Que cuando lo lees O cuando lo escuchas Ya se sintió Y hace rato Yo lo sentí Yo estaba acá abajo Estoy yendo banda Ahí Dicen No Están en un tablón Que estamos oyendo Ahí bien Palabras Frases Estos son poetas Esas son poetas Y no están saliendo En un libro No están en la editorial Dale En la editorial Sencillamente es mal Está escribiendo Está haciendo Está haciendo uso De su derecho Está llevando a cabo Esa necesidad De hacer De sus actos La palabra ¿Qué es la palabra? Sí Precisamente Esa necesidad De expresar De este lenguaje Originario Que es esto La poesía Pero hoy lo vemos En un espacio De resistencia ¿No? En un espacio Que está siendo Transurado En un espacio ¿De qué importancia Crees tú Que tiene la poesía De estar en este tipo De lugares ¿Y por qué no vemos La poesía Normalmente En escenarios grandes ¿No? ¿Por qué vemos Grandes programas Televisivos Que no tienen poesía Normalmente son Bueno Asura Por un lado La idea de la poesía Se enfrascó En la idea De la literatura Mexicana Del siglo XIX Del siglo XX Bajo estas mafias De que los poetas Nada más son Octavio Paz Y sus contemporáneos Y sus amiguitos Que no son malos ¿No? Son muy buenos Pero no son No eran los únicos Y cuando surgía Algún cabrón Que quería hacer Una poesía Que podría ser Una poesía Contemporánea O subcultural Como le dicen A veces Eso ya no era poeta ¿No? Por ejemplo José Carlos Becerra Cuanto no lo conoce ¿No? Y es un gran poeta Y eso que ese güey Como que quería Meterse a esas filas ¿No? Y si a él Pertenecía Más o menos A las filas ¿Qué podemos esperar De esta banda Que venía de la subcultura? Lo mismo Pues Lo entendemos Con la literatura De estadounidense Sobre todo ¿No? A principios del siglo XX La primera banda La generación Antes de la generación B La generación peregrina ¿No? Y luego viene la generación B O sea banda que Después se hace famosa Porque se vuelve así Como muy Muy presa Que ya ni siquiera Es para entender Su poesía Sino para ponerse Hasta su madre Así como A aquel güey lo hizo Pero no para leer El Wolf ¿No? Para entender ¿Qué mierda Quería decirme Que el Wolf Y la otra Pues que Los que tienen Aquí el poder De los medios Que son Ya lo sabemos Los grandes capitales Y entre ellos están Los que tienen Las editoriales A su mano Entonces Pues el poeta El poeta Que nadie conoce El poeta Que está aquí abajo Recitando Pues tiene que chingarse Haciendo sus fanzines Rompiéndose la madre Haciendo otra cosa Para poder sacar el varo Para hacer su libro Y yo creo que ese es el valor Que tiene Un espacio como este Pero luego hace mucho No veía Un espacio como este Y yo tengo un rato Andando este rollo Del rock y la cultura Porque normalmente Empiezan así Y luego se terminan Este volviendo En un rollo muy Ya no con desatario Sino muy este Burgués Cobrando O bien cabrón Desde una chela Y se les olvida Cuál es el origen No hay espacios En este país Para la poesía Y este país Necesita palabras Necesita poesía Creo que hay un punto Importante Que es este La honestidad En el sentido Propio Es decir Uno puede decir Honestidad Porque quiero a mi abuelita O quiero a mi novia Y digo te amo Pero en realidad Somos Conciencias propias Tenemos experiencias Muy este Particulares Como para no atreverse A decir este Bueno este es mi entorno Mi caso Vivo en la colonia Revolución Nací en estos años Tengo tres décadas Viviendo en esta colonia Con estos personajes ¿Por qué no exponerlo? En ese sentido En algún momento Puedo yo carecer De recursos O de técnicas O de técnicas Academicistas O vanguardistas Para decir Oh si este Sol nublado Bla 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 Pero digo Si tienes una voz propia A partir de lo que estás viviendo Así En carne viva No de No en vanguardias No en términos Esteticistas Antropos No digo idas Sino simplemente Nací en Viví con Estaba tal Y de ahí De alguna manera Desenvolver Tu sentimiento Desenvolver Tu emoción Tu nostalgia Creo que en esos Términos O dentro De esa composición Personal Hablas de calidad Pero no estética Sino calidad humana Y eso ya te da Este Una especie De escalón Para decir Bueno Por ahí puede ir Mi poesía Pero no Es poesía Y por eso Soy urbano No Estoy consciente De mi realidad La expongo Como Puedes exponerlo De algún modo En una plática familiar En una plática Este Filiar Hermanada De amigos Y decir Bueno Yo viví esto Digo Y ya de ahí Habrá Todavía Todo un proceso De De concientización Del momento Que tú estás viviendo Y puede ir A largo plazo ¿No? Y te va a dar Para mucho Que escribir Y no es tanto Calidad De Ah Es que este Poema Es mejor Que este Porque tiene Más estética O porque tiene Más ritmo Estás exponiendo Un momento Que no lo puede Exponer otra persona Porque vive En otra Colombia Porque vive En otro tiempo Y porque tendrá Su propio bagaje Cultural Emocional Que exponer Cámaras Esa banda Ya estamos De regreso Aquí en Vientos del Pueblo Voces sin Censura Este esfuerzo Colectivo De Olinka Radio Corre la Voz Ahora ya también Soy México Y del Frente Oriente Estamos bien Pinches contentos Porque ya estamos Acá Digamos Con uno de los responsables De los encargados De que todo esto Que les hemos venido Presentando Durante el programa Pues se pueda Hacer realidad Digamos que él es El que está Al pendiente De estar convocando A los poetas Y sobre todo Pues está haciendo Este esfuerzo colectivo Que ustedes ya vieron Está bien chido Está mostrando Un montón de voces Pero sobre todo Está construyendo Un espacio De resistencia Un espacio Como lo decía Hace rato Uno de los compas Que entrevistamos Prácticamente La clandestinidad Se tiene que llevar A cabo Esta poesía Y tampoco es algo Que nos pese Por el contrario Nos parece que es correcto Porque la poesía La expresión del pueblo De las calles No tiene que pedir permiso Entonces antes Después de esa presentación Tan larga Está con nosotros Uno de los compas Que más le ha dado A esto de la chamba De la poesía callejera El compa Temo Saucedo Pues aquí anda Pues aquí anda Aquí anda el Temo Y bueno Pues nos gustaría Temo Que pudieras Platicarnos un poco ¿Cómo está este asunto De los miércoles De la bohemia Aquí en el Bombay? Ya también los jueves Me parece que ya También se están armando eventos Simón No, pues está re chido Mira, todo empezó Hace un buen rato Originalmente Estaban los martes De cuentacuentos Que los maneja Martín El desmadre Con estos martes De cuentacuentos Es que Me invitaron Y empecé a invitar Más banda De poetas Y se empezó a abrir Una especie de espacio Entre los cuentacuentos Para los que leíamos poesía Porque sinceramente Es como gremios distintos Que nos empezamos A rejuntar En el Bombay Y entonces Llegó un momento En el que habíamos Tantos poetas Y tantos cuentacuentos Que se propuso El Oye carnal Y por qué no No precisamente Que nos vamos a dividir Pero por qué no Abrimos un espacio Específicamente Para Para la poesía Y le siguen cayendo Poetas a los cuentacuentos Y le caen cuentacuentos A la poesía Pero Pero pues ya que haya Más fechas Porque estamos saturando El día Y yo dije Pues a re Entonces la neta Empezamos eso Se hizo dos veces Con Buena respuesta Respuesta chida Y después de ello Pasó la Pendejada De la clausura Del Bombay En cuanto a la condición Legal Permitió que pudiéramos Hacernos lo suficientemente Güeyes Para armar Este proyecto En continuum Se convocó A A varia banda Empezando Con el colectivo A que pertenezco Bueno La coordinadora La SADCB Su versión artística De coordinación variable Que en la mayoría Somos alumnos De los infrarrealistas Seguidores Y la chingada Pero la respuesta Fue un poco más amplia Un poco más amplia Hablo de 14 personas En promedio En vez de 3 güeyes En vez de 3 a 5 güeyes 14 compras Respondieron al llamado Y de ahí para el real Ahorita ya 14 personas No son los que están Consumiendo Cotorreando Y echando desmadre Ahorita 14 personas Son los que están leyendo Y hoy fueron Hoy hicimos como 17 18 y fue un pedote Pero vamos A lo que voy Es a que Hubo una respuesta Muy chida Y creció Rápidamente Una de las cosas Que más nos late Digamos Respetados Como esta banda Que hace los Slam Porque nos parece Una de las cosas Que más nos late De los Slam Es que atrae Un buen de banda Pero aquí no es Slam Aquí es recital Digamos Aquí no hay Esta cuestión De solamente Tienes 3 minutos Y no puedes ocupar Tu cuerpo Sino solamente El texto Aquí son recitales Y la neta Es que no Digamos No hay un límite También hay banda Que se la jala Y se pasa de verga Que vean 14 cabrones Esperando Y se avientan Medio hora Solito Y la chingada Pero como decirles Carnal Hay que respetar El espacio de todos Pero fuera de eso Una diferencia Que yo creo Bien sincera Y creo que De las más importantes La banda Que le quiera caer En algún momento Lo comprobará O me dirá Que estoy pendejo O lo que sea En casi todos Los recitales Poéticos Parece que están Viendo a ver Quien me ha más lejos Quien la tiene más grande O quien es el mejor poema Aquí sinceramente Es llegar Presentar lo que tienes Al que le gustó Le gustó Al que no No hay pedo Pero no son carreras Entonces la neta Aquí si uno viene A presentar lo que es Sin temor A que alguien Diga a esta mamada Esa mamada O pueden decirlo Pues cada quien Puede decir Pues que guiotes Pero la neta El desmadre Es que pues no No es el compararte Con el que va antes Con el que va después O temas de ese desmadre ¿No? Vamos Aquí Se respeta al individuo Al colectivo Y Y el que no respeta Se le pone en su mano Y ahora para quienes Nos ven Quienes nos escuchan Aquí en Viento del Pueblo Ya Vimos un poco De la lectura Que tú haces Que nos puedas platicar De lo que precisamente Tú escribes ¿No? De qué escribe Temo Cómo escribe ¿No? Porque por ejemplo Pones este Recuerdo Citas a A Ronnie Y su grupo Ilusión ¿No? En uno de tus poemas ¿No? En los caminos de la vida ¿No? Sí Bueno ¿De qué escribes? Pues mi proceso Literario Es un tanto extraño Y a la vez No suena muy mamón Todo el que diga Ay mi proceso Muy extraño No Bueno La neta es que Yo crecí en el mercado Moctezuma Y Y mi amor Por la palabra Nació albureando Con los carniceros Entonces A los 12 años Cuando vi que Estaba como a un nivel Más Más cabrón Que el resto De los brutos de mi edad En eso de los albures Que me hago darky Entonces que me hago darky Y encuentro como ciertas Pinches poemas Como ciertos cuentos Como ciertos pedos En donde también El desmadre es Traer la palabra Como calzón de puta ¿No? Para ir para abajo Entonces lo que me llamó La atención Desde con los albures Con los poemas Con la chingada Entonces el manejo De la palabra No importa de quien venga Y ya después Pues conocí a Entré al taller De H. Pascal De Goliardos Que era un pedo muy Muy cultura oficial Por así decirlo ¿No? Y la chingada Conocí a Rodrigo Solís Fundador de Los Choreros Que traía un pedo Mucho más lúdico Fue mi segundo taller Y después a Ramón Méndez De Los Infrarrealistas Que aunque se encabrón El güey Es como un punto intermedio Porque trae muchísimo De disciplina Pero también muchísimo De calle Y al final Termina haciendo Lo que Lo que sea que yo hago Ahorita estoy En el taller De Pancho Zapata Aquí presente Bien pedo Y haciéndome la lactosa Por parecía pendejada Y chingue chingue Pero pues es parte Del Es parte del crecer Como poeta de calle ¿No? O sea también La banda trae Un estilo Tanto en su literatura Como en su modo de ser Que pues para mi madre Es lo Lo convencional Lo que les dije Desde el principio ¿No? Aquí el pedo No es ver quién Mea más largo Ni acá ¿No? Por lo mismo No empezamos La descripción Del poeta Con su currículum ¿No? O sea Aquí no vienen A conseguir chamba Venimos a presentar Nuestros poemas Y pues tan tan Sirve para discriminar Menos a la gente También Y bueno Ya para ir cerrando Un poco Esta cuestión Pues que nos platicas Un poco Qué sucedió Con el Bombay Y cuál es la respuesta Que da la banda De la calle La banda Que se está acercando A este espacio Pues para Prácticamente Anular Esta censura Este boicot Que se pretende hacer Al Bombay Mira El pedo con el Bombay Es un pedo Que no nos corresponde Un buen día Llegaron los tirantes Dijeron Carnales Hagan favor De llegarle a chingar A su madre Porque se va a clausurar Este espacio Entonces la respuesta Fue Oigan Pero tenemos todo en orden La respuesta De los tirantes También Muy concreta Y muy sincera Fue Cosa que nos vale verga Tenemos un documento Donde dice que esto Lleva nueve años cerrado Entonces Originalmente A tres proyectos previos Y a nosotros Nos han estado Rentando un local Usurado O sea Nos metieron en un pedo Que no nos correspondía Y ahorita La dieta En lo que estamos Es en el proceso De tratar de que se vuelva a abrir Lo que conseguimos Que quedara una puerta abierta Que no se venda Vamos Que no se presente En Shows Como si fuera Un Un bar abierto En toda la expresión De la palabra Y eso sinceramente Funcionó mucho En el sentido De que el Bombay Siempre trajo el pedo De ser un espacio cultural Entonces Ahorita Como ya no hay Modo de hacer Fiestas Toquines Grandes Masivos Y la chingada Lo único que nos queda Para poder seguir Existiendo como espacio Son los eventos culturales Que son los martes De cuentacuentos Los miércoles de Bohemia Y los jueves De literatura Que son presentaciones De libros Precisamente Como funcionó Como ha funcionado Chidamente el miércoles De Bohemia Se abrió un espacio Exclusivamente Para presentaciones De libros Con el estilo Que son los jueves La neta Ha funcionado muy chido Y se consiguió Lo que se buscaba Ahora es un espacio cultural Todo el tiempo Que está abierto Entonces Ya no es tanto El vamos a A consumir al Bombay Ya no es tanto El vamos al toquín Porque va a estar Exclusivamente tal grupo Sino que más bien Ya todo es un poco Más under Un poco más clandestino Pero sinceramente Pues está abriendo Una propuesta Y una posibilidad Que no existía En otros lados Que siento yo La gran belleza De este espacio En este momento La neta En cuanto se abra Oficialmente Estos espacios Ya se ganaron Y no se van a perder Porque la intención Desde el principio Del Bombay Era convertirse en esto De algún modo El pinche gobierno Pendejo Terminó ayudándonos ¿No? Porque Pues como siempre O sea Cámara Uno Como banda Como banda En general O sea es como un río Y llega un pendejo Y le quiere poner Un tronco encima O sea el río Ve que chingos Entonces la resistencia Social Lleva ese camino Cuando no es Contestataria Cuando no es nada más El Ay me dieron una nalgada Voy a chillar O Pedos de esos Cuando ya hay un proyecto Sincero enfrente Es ver cómo evades El desmadre Para que el proyecto Siga Entonces En eso andamos Un último mensaje Para la bandita Que nos está viendo Escuchando allí En Vientos del Pueblo Pues una felicitación A la banda que resiste La neta Les puedo decir Caiganle Les puedo decir Vengan A todos los que tengan Algo que decir Independientemente De si han leído antes Si no han leído antes Cosa que viene valiendo verga Ustedes caiganle Este es un espacio Bien abierto Y la neta Lo que se ha Lo que han podido comprobar Los asistentes Es que es un espacio En resistencia Donde no se discrimina ¿No? Pueden ser de cualquier Corriente ideológica Política O de ninguna Pero sinceramente El pedo de resistir Seríamos muy pendejos Si pusiéramos Una etiqueta necesaria Llámese socialismo Llámese capital Bueno capitalismo Una pendeja Llámese socialismo Llámese anarquismo Llámese infrarrealismo Llámese poeticismo Llámese cualquier pinche Bandera que uno quiera Llevar por el frente Puede traerla sin pedo Ni bronca Siempre y cuando Aquí se coxista a gusto A huevo También giraron Un orden de aprehensión Contra el grito de odio Que colocamos en la frente Del establecido Condenando nuestras alas A un terrenal silencio Pero no Les dijimos ayer En un manifiesto Nos negamos a ser Centellas calladas Del universo Nos rusamos a ser Cómpices del museo De estrellas separadas Que cada noche Los señores del gobierno Proyectan sobre La espalda del cielo No más silencio No más sueños Sin cabeza No más abejas Relativas No más estómago Lleno de pobreza Viva la poesía Muere el ejército Viva la metáfora Que habitan Nuestros bolsillos Escondida De lo prestado Instinto De los policías Crean que las balas Que traía octubre En la brisa Podían matar Nuestra esperanza Condenando a nuestras calles Y ser por siempre Valdías Les harán ser Una autopsia Nuestros cuerpos Devorados Por las pupilas Asesinas De esas ráfagas Que apriviaron Nuestros duelos De águila No les bajó Con llenarnos Los sueños De plomo También mandaron Salvajes Revolucionarios Sobre el insomnio Callado del pueblo Desde hace mucho tiempo Supimos que estábamos Hechos de utopías Por eso gritamos Sobre los funerales Del silencio Viva los aretes De humo Que le pintamos Con poesía Una noche Que silente caía Viva los cometas Equinos Que montamos Persiguiendo las huellas Que les fue la memoria Marcada Sobre los olvidos Del tiempo Viva los estamentos De nuestros jóvenes Abuelos Escritos en las mejillas De la luna Les hemos aprendido Que no estábamos Hechos de células Sino de utopías Por eso nuestras alas Nunca viajan Solas Y el silencio Por eso somos Centellas Que iluminan Los espacios muertos Del universo Por eso un día Encarcelaremos A todos los policías Y al pinche ejército Y seremos Soles negros Cantando en sus celdas Composiciones en agua De Víctor Jara De la Pulla Records Y de Violeta Farra Les cortaremos el cuello A los señores Cabeza de gobierno Con un machete Cuyo hito fue pulida En una piedra De San Salvador Atenco Viva nuestros Soles negros Que escribimos En una hoja Desprendida De un libro De poesía Viva nuestra memoria De sangre roja Que nos recorre las sombras Como un tranvía Viva los cuerpos Hechos de utopías Viva el mundo El guajolote El infrarrealismo Y el tamal de ceniza Gracias Vientos del pueblo Voces y censura Y censura Y censura Aquí allá la lucha En una ocasión Y unas palabras Muy buenas Porque muchos dicen Que los mexicanos Tenemos la culpa Nuestra cobardía Que tenemos la culpa De los gobiernos Que tenemos De las autoridades Que tenemos Es cierto Porque uno se deja Entonces oye Me vino a la mente Aquella Proecía Que no sé de quién Es que dice No te des Por vencida Ni aún vencida No te sientas Esclava Ni aún siendo Esclava Siéntete Libre Siéntete Brava Y arremete Pero ya Malherido Y que ruede Y vocifere Vengadora Y en el polvo Tu cabeza Voces y censura Puedo escribir Los versos Más tristes Esta noche Escribir Por ejemplo La noche Está estrellada Y piritan Azules Los astros A lo lejos El viento De la noche Gira en el cielo Y canta Puedo escribir Los versos Más tristes Esta noche Yo la quise Y a veces Ella también Me quise En las noches Como esta La tuve Entre mis brazos La besé Tantas veces Bajo el cielo Infinito Ella me quiso A veces Yo también La quería ¿Cómo no haber Amado Sus grandes Ojos fijos? Puedo escribir Los versos Más tristes Más tristes Esta noche Pensar Que no la tengo Sentir Que la he perdido Oír La noche Inmensa Más inmensa Sin ella Y el beso Cae al alma Como el pasto El rocío Que importa Que importa Que mi amor No pudiera guardarla La noche La noche está estrellada Ya no somos Ya no somos los mismos Ya no la quiero Es cierto Pero cuanto la quise Mi voz Buscaba el viento Para tocar su oído De otro Será de otro Como antes De mis besos Su voz Su cuerpo Moreno Sus ojos Infinitos Ya no la quiero No es cierto Pero tal vez La quiero Es tan corto El amor Y es tan largo El olvido Porque noches Como esta La tuve Entre mis brazos Y mi alma No se contenta Con haberla perdido Aunque este Sea el último dolor Que ella me causa Y estos Son los últimos Versos Que yo le escribo Pues bueno Compañeras Compañeros Nuevamente Bienvenidas Bienvenidos Aquí a Viento del Pueblo Voces y Censura Esta noche Estaremos ya Finalizando La segunda parte De esta poesía De esta biografía Del compañero Del camarada Pablo Neruda Uno de los poetas Sin duda Más comprometidos Con las luchas De nuestro pueblo Que dejó Una obra Muy extensa Que habla De la lucha Habla de los mineros Habla de los trabajadores Pero también Habla del amor Del desamor Como este poema Que es Sin duda Uno de los más conocidos Que forma Parte de estos Veinte poemas De amor Y una canción Desesperada El poema Número 20 Entonces Bueno Vamos rápidamente Con las compañeras De Olinka Radio Que seguramente Nos van a compartir Más poesía Y nos van a comentar Acerca de este Programa De este Este video Que les presentamos Durante esta noche Acerca De legendario Bombay Y todos estos poetas Que se presentan Cada miércoles De siete De la noche En adelante Como dicen ellos No hay hora de salida Entonces Vámonos rápidamente A la otra parte Del oriente De aquí De la Ciudad de México Con las compañeras De Olinka Radio Así es Gracias Esteban Pues sobre el Bombay Sobre esta transmisión Que pudieron observar Mirar ahí los videos Agradecer más bien A todos los poetas Y escritores Que ahí se presentan Este espacio De resistencia Que pues que abre Ahí sus puertas De manera fraterna Cada Cada miércoles Para abrir Y para generar Un intercambio De poesía Un intercambio De cultura Un intercambio De ideas Como lo pudieron Mirar ahí En estos videos Que presentamos Y en cuanto a Neruda Bueno Es uno de los Grandes poetas Para mí Que me alegra Leer Que siempre Tiene palabras Que tocan Pues mi sensibilidad Y Además La parte Que compartimos Como pueblo Es decir Él como un poeta Chileno Todo lo que nos Proyecta De su De su país Y de su cultura Y de su Pues de su realidad La compartimos Por supuesto En ese sentido Como pueblos Latinoamericanos Que somos Y entonces Pues algo Que ha Que ha marcado La historia De toda América Incluso Es pues A partir De la De la conquista De las guerras De conquista Que hubo De la invasión Misma que hubo Hacia nuestros países ¿No? El día de mañana Es 13 de agosto Y es una fecha Histórica También Sabemos que El 13 de agosto De 1521 Hace ya casi 500 años Pues se fue Como la Se conoce Como la fecha En que Se entrega La ciudad De México Tenochtitlan Frente a los españoles ¿No? Frente a Hernán Cortés Y todo el grupo De Pues de españoles Que le acompañaba Y Es una fecha Memorable Recordable Pues En el sentido De la lucha Que representó Para nuestro pueblo Que fueron Las últimas batallas Que se libraron En Tlatelolco En mismo Tenochtitlan Y en la cual Incluso algunos Historiadores Registran Que hubo Más de 240 mil 240 mil Muertos ¿No? O sea 240 mil Mexicanos O mexicas O tlatelolcas O tenochcas Que murieron Por defender Pues lo que Ya estaba Pues de alguna forma Ya se estaba Perdiendo Que era La grandeza De la ciudad De México Tenochtitlan Y en ese sentido Pues sabemos Que ahí Hubo un O es pues Un Un momento Decisivo En el cambio De nuestro Pues de nuestra Patria De nuestra historia Como pueblo Y en ese sentido Pues Sabemos Y reconocemos Que Nuestros antepasados Por lo menos Yo de manera Personal lo digo Nuestros antepasados Se defendieron De manera digna Con Cuauhtémoc Con Cuitláhuac ¿No? Y tantos otros Que lucharon ahí Y que entonces En ese momento Pues Inició Un Un punto Diferente En la historia Que marcó Pues una serie De De abusos Y de Y de muerte Y de De tristeza Para nuestro pueblo Bueno Por lo menos En ese sentido Así lo siento yo Sin embargo Bueno Pues también Ahora Es más como El recordarlo El saberlo Y el Y el ver Es también Es también Muy fuerte Y que Insisto Nos Nos hermana Con ese sentimiento De 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 este poeta En torno A estas A estas masacres A estas grandes Terribles Pues muertes Que el Estado Va generando Si bien Si bien Este poema No 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 Dedica A A A esta parte De la invasión Que yo mencionaba Pues si lo dedica O si lo Lo escribe Porque Los estados O los Pues si los gobiernos Que han ido sucediéndose A partir En mi opinión Después de dicha invasión Después de la conquista Pues han sido gobiernos Que han estado En contra del pueblo ¿No? En contra del mismo pueblo Como ahora desafortunadamente Lo estamos viviendo Con estos gobiernos Represivos Acá en el DF En la ciudad Y en el mismo país Porque en todo el país Hay una represión Muy fuerte Entonces Quiero compartir Este poema Que se llama Las masacres Pero entonces La sangre Fue escondida Detrás de las raíces Fue lavada Y negada Fue tan lejos La lluvia del sur La borró De la tierra Tan lejos fue El salitre La devoró En la pampa Y la muerte Del pueblo Fue como siempre Ha sido Como si no muriera Nadie Nada Como si fueran Piedras Las que caen Sobre la tierra O agua Sobre el agua De norte a sur A donde trituraron O quemaron Los muertos Fueron en las tinieblas Sepultados O en la noche Quemados En silencio Acumulados En la pique O escupidos Al mar Sus huesos Nadie sabe Donde están Ahora No tienen Tumba Están dispersos En las raíces De la patria Sus martirizados Dedos Sus fusilados Corazones La sonrisa De los chilenos Los valerosos De la pampa Los capitanes Del silencio Nadie sabe Donde enterraron Los asesinos Estos cuerpos Pero ellos Saldrán De la tierra A cobrar La sangre Caída En la resurrección Del pueblo En medio De la plaza Fue este crimen No escondió No escondió el matorral La sangre pura Del pueblo Ni tragó La arena Ni la tragó La arena De la pampa Nadie escondió Este crimen Este crimen Fue En medio De la patria Pues ese poema Tan fuerte Que Insisto Nos hermana Con el sentimiento De este poeta Que también En su propio país Lo vivió Esta serie De Pues de masacres Tal cual Como lo pone A un pueblo Que Pues que resistía A un pueblo Que Simple y sencillamente Fue Fue digno En su lucha Y ha sido digno Y sigue siendo digno Y Pues me quedo Con esta parte De Donde dice No Pues ellos saldrán No sean nuestros Nuestros Difuntos O quienes antes Estuvieron Que nosotros También nos inspiran Con su ejemplo Y en ese sentido Ellos también Nos guían En esta lucha Diaria Que Que enfrentamos Y pues Igual Desde este espacio De vientos del pueblo Voces sin censura Por supuesto Por supuesto Compartimos Esta poesía En ese sentido En esa exhortación A que A que Tengamos esa memoria histórica De saber lo que pasa De saber en donde estamos parados Pues De Todas las Todo lo que se ha tenido que realizar Para defender a nuestro pueblo Y pues Que vamos a seguir Y que vamos a seguir luchando Y luchando ahora También Mucho más Porque Los presos políticos De este país También Tengan libertad Pues Bueno Ese es Un poco El sentimiento Que me genera La poesía De Pablo Neruda Y pues Quería compartirlo De esa manera No sé Paco Nihil Que más nos quieras Compartir Pues De este lado Gracias a todos Por sintonizarnos Creo que ya nos estamos Despidiendo De la transmisión Del día de hoy Pues gracias a todos Y muchos saludos A quienes nos sintonizaron La Zocamate Perdón compañeros Ya estamos aquí De vuelta Otra vez Este Ya saben Cómo pasan Estas cosas técnicas De en vivo Este Se me había olvidado Prender el micrófono Pero ya estamos Aquí otra vez Este Y antes de continuar Con la lectura De Pablo Neruda Y toda esta poesía De Pablo Neruda Y les voy a comentar Un poquito De su biografía Este Les quería comentar Les quería anunciar Algo Algo muy importante Para todos los poetas Para todos los escritores Para todos los cuentacuentos Ya que la revista Letras de Reserva Acaba de salir Este No sé Si ya esté por ahí En la página De Letras de Reserva O si no va a estar Mañana a primera hora Pero estamos Muy muy felices De poderles presentar Este Este nuevo tomo De Letras de Reserva Ilustrado por el gran Papelinski Que nos trae Una gran Gran portada Para este tomo Con el tema Del odio Y por supuesto Les tenemos Un pequeño adelanto Este No les vamos a decir Todavía de quién es Este Estos poemas Pero les decimos Ya que Es uno de nuestros Poetas favoritos Que siempre está ahí Colaborando En Letras de Reserva Y que esta vez Nos manda Unos poemas Cortos de Odio Este es un pequeño fragmento De nuestro poeta favorito Carlos Esteban Que ya está aquí También en los micrófonos Y dice Dice un poco así Este Si me permite Carlos Esteban Ler un poco De sus letras Cállese hija de la chingada Pinche chaparra Dice el policía Con voz de mando cementerio La muchacha Tiene la garganta Seca de tanto llanto Ahogado Entre el cabello Desaliñado Este policía De sueldo Cuatro mil novecientos Setenta y seis Pesos mensuales Le excita Golpear personas Y no sabe Que esa Hija de puta Tiene como madre A esa mujer A quien por la mañana Dijo Por teléfono Ya mero Salgo de la guardia Ando cansado Espero ir a tu casa Y conocer a tus hijos Ya me quiero juntar Contigo Chaparrita Y pues ahí le dejamos ¿No? Porque Vienen Viene una segunda parte Y una tercera parte De nuestro gran poeta Carlos Esteban Que nos manda aquí A Letras de Reserva Y pues vienen Muchos Muchos poemas Vienen muchos cuentos Ya saben Este número Está súper cargadísimo De odio ¿No? Mucho Mucho odio Aquí derrochado En este tomo Muchas ilustraciones Y pues obviamente Están invitados Para la próxima convocatoria El tema es pasión Se los adelanto Y pues pueden Este Mandar sus Sus participaciones Sus colaboraciones Ahí A Letras de Reserva Ahí está el Facebook De Letras de Reserva Ahí está La página De Letras de Reserva Y pues tenemos Todo material Recuerden que la entrevista Con el ilustrador Papelinski Está ahí adentro Hecha por un servidor Y pues tenemos Muchos Muchos Más textos Ahí está Frisia Guerrero Ahí está Carlos Esteban Ahí está Diego Medina Y también Muchos 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 Más Escritores Y pues obviamente Recordarles Que 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 Participen En este Proyecto Que se llama Letras de Reserva Y pues sin más Vámonos a A lo que es Pablo Neruda Este es un poema Extraído De De un libro Aquí viejo Que tengo Que ando Geando Muy 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 Desempastado Como suelen estar Mis libros De que los traigo De un lado Para otro El poema Se llama Es Muy Temprano Grave Inmovilidad Del silencio La raya El cacareo De un gallo También la pisada De un hombre De labor Pero continúa El silencio Luego Una mano Distraída Sobre mi pecho Ha sentido El latido De mi corazón No deja De ser Sorprendente Y de nuevo Oh los antiguos días Mis recuerdos Mis dolores Mis propósitos Caminan agachados A crucificarse En los senderos Del espacio Y del tiempo Así Se puede Transitar Con facilidad Neftalí Ricardo Reyes Basualto Mejor conocido Como Pablo Neruda Nació En Parral Chile En 1904 Y muere En Santiago De Chile En 1973 Pablo Neruda Desde muy chico Se empieza a desarrollar Como escritor Y empieza a desarrollar Su talento Poético Romántico Desde muy temprana edad Él Toma el seudónimo De Pablo Neruda Un poco Por ocultar Que él hacía poesía Ya que su padre Era una persona Que no le gustaba Que su hijo Fuera Fuera poeta Y pues él Prefería que su hijo Se dedicara a un oficio Ya saben Una carrera Como médico Abogado O estas cosas Y Pablo Neruda Pues a pesar de ser Un hombre Que tiene muchos estudios Él desde muy temprana edad Empieza a colaborar En los periódicos De su barrio En los periódicos En los que crece Ahí en un barrio Que se llama Tucumán Donde conoce A Gabriela Mistral Quien poco a poco Le empieza a enseñar La literatura De los escritores rusos Que vienen a influir De gran manera En el trabajo De Pablo Neruda Pero Pablo Neruda A los 17 años Es cuando se consolida Como con este nombre Que toma Se dice De por ahí De Arthur Conan Doyle Algún fragmento De la novela Estudio en Escarlata Pero algunas otras versiones Dicen que viene Este Este Seudónimo De un escritor Que se llama Jan Neruda Quien por ese entonces Neruda había Neruda Neftali Ricardo Había citado a Jan Neruda De un cuento Que él hace Su madre muere Desde muy muy joven A apenas un año De nacido Y después Este Su padre Junto con Con el pequeño Neruda Se mudan de ciudad Y Neruda Empieza A realizar sus estudios Donde conoce A su madrastra A quien cariñosamente Se referirá En el futuro En diversos poemas En diversos trabajos Como La mamadre Poco a poco En 1924 Después de algunas Ya publicaciones Algunos poemarios Publica 20 poemas De amor Y una canción Desesperada Estos 20 poemas De amor Y una canción Desesperada Son la pauta Que le dan El brinco A la fama mundial Y es conocido Mundialmente Internacionalmente Por su trabajo Literario Y pues ya Aquí Esteban Los ha leído Un poema De estos 20 poemas De amor Y pues podemos ver Que están impregnados De un gran romanticismo Están impregnados De una corriente Que en ese momento Era el modernismo Pero poco a poco En esta etapa Pablo Neruda También va cambiando Va tomando una conciencia Política distinta Y sus poemas Se van impregnando De esta conciencia Política Y los va llenando De todas estas palabras Y además De que Pablo Neruda Empieza a trabajar En diversos Este Trabajos Cargos públicos Empieza a trabajar Como embajador Empieza a trabajar Como cónsul Empieza incluso A tener distintos Este Empieza incluso Incluso Pablo Neruda Fue candidato Precandidato A la presidencia De Chile Pero él abandona Dejando lugar A Salvador Allende Quien realmente es Quien Quien gana El La presidencia Y después de esto Pablo Neruda Empieza a tener También se afilia Al partido comunista De su país Pero No sin antes Este Dar Dar Este Diversos tipos De manifestaciones Poéticas Y Y de activismo Dentro de todo Su Su labor Pero para ya no hacer Más largo Todo esto Y Y hablar del exilio En Argentina Y de como llegó a Chile Y regresó Este Pues Les vamos a leer Un poco más De poesía Les vamos a leer Un poema Extraído De un libro Que se llama Canto General Este es un libro En el cual Este Pablo Neruda Ya Ya empieza a tener Una Una incidencia Política Más fuerte Se empieza a notar Su semblante político Y empieza a dejar Impregnados Sus poemas De esta Conciencia Este poema Se llama Los hombres Como la copa De la arcilla Era la raza mineral El hombre Hecho de piedras Y de atmósfera Limpió Como los cántaros Sonoro La luna Amasó a los caribes Extrajo oxígeno sagrado Machacó flores Y raíces Anduvo el hombre De las islas Tejiendo ramos Y guirnaldas De polimitas Azufradas Y soplando El tritón marino En la orilla De las espumas El tarahumar Se vistió De aguijones En la extensión Del noroeste Con sangre Y pedernales Creó el fuego Mientras el universo Iba naciendo Otra vez En la arcilla Del tarasco Los mitos De las tierras Amorosas La exuberancia Húmeda De donde Lodo sexual Y frutas Derretidas Iban a ser Actitud De los dioses O pálidas Paredes De vasijas Como faisanes Deslumbrantes Descendían Los sacerdotes De las escaleras Aztecas Los escalones Triangulares Sostenían El innumerable Relámpago De las vestiduras Y la pirámide Augusta Piedra y piedra Agonía Y aire En su estructura Dominadora Guardaba Como una almendra Un corazón Sacrificado En un trueno Como un aullido Caía la sangre Por las escalinatas Sagradas Pero muchedumbre De pueblos Tejían La fibra Guardaban El porvenir De las cosechas Trenzaban El fulgor De la pluma Convencían A la turquesa Y en enredaderas Textiles Expresaban La luz Del mundo Mayas Habíais derribado El árbol Del conocimiento Con olor De razas Graneras Se elevaban Las estructuras Del examen Y de la muerte Y escrutováis En los cenotes Arrojándoles Novias De oro La permanencia De los gérmenes Chichen Tus rumores Crecían En el amanecer De la selva Los trabajos Iban haciendo La simetría Del panal En tu ciudadela Amarilla Y el pensamiento Amenazaba La sangre De los pedestales Desmontaba Desmontaba El cielo En la sombra Conducía La medicina Escribía Sobre las piedras Eran El sur Un asombro Dorado Las altas Soledades De Machu Picchu En la puerta Del cielo Estaban llenas De aceites Y cantos El hombre Había roto Las moradas De grandes aves En la altura Y en el nuevo Dominio Entre las cumbres El labrador Tocaba las semillas Con sus dedos Heridos Por la nieve El Cusco Amanecía Como un trono De torreones Y graneros Y era la flor Pensativa Del mundo Aquella raza Pálida Sombra En cuyas manos Abiertas Temblaban Diademas De imperiales Amatistas Germinaba en las terrazas El maíz De las altas tierras Y en los volcánicos Senderos Iban los vasos Y los dioses La agricultura Perfumaba El reino De las cocinas Y extendía Sobre los techos Un manto De sol Desgranado Dulce raza Hija de sierras Estirpe de torre Y turquesa Ciérrame los ojos Ahora Antes de irnos Al mar De donde vienen Los dolores Aquella selva azul Era una gruta Y en el misterio De árbol Y tiniebla El guaraní Cantaba Como el humo Que sube En la tarde El agua Sobre los follajes La lluvia En un día De amor La tristeza Junto a los ríos En el fondo De América Sin nombre Estaba Arauco Entre las aguas Vertiginosas Apartado Por todo el frío Del planeta Mirad El gran sur Solitario No se ve Humo En la altura Solo se ven Los ventisqueros Y el vendaval Rechazado Por las ásperas Araucarias No busques Abajo El verde espeso El canto De la alfarería Todo es silencio De agua Y viento Pero en las hojas Mira el guerrero Entre los alerces Un grito Unos ojos De tigre En medio De las alturas De la nieve Mira las lanzas Descansando Escucha el susurro Del aire Atravesado Por las flechas Mira los pechos Y las piernas Y las cabelleras Sombrías Brillando a la luz De la luna Mira el vacío De los guerreros No hay nadie Trina la diuca Como el agua En la noche pura Cruza el cóndor Su vuelo negro No hay nadie ¿Escuchas? Es el paso Del puma En el aire Y las hojas No hay nadie Escucha el árbol Escucha el árbol Araucano No hay nadie Mira las piedras Mira las piedras De Arauco No hay nadie Solo los árboles Solo las piedras Arauco Este es un poema De Pablo Neruda En el que se entrevé Todo su amor Y toda su madurez Hacia todo este mundo Y los hombres Que lo habitan Y toda su construcción Histórica A lo largo del tiempo Pero compañeros Nosotros quisiéramos Quedarnos aquí Leer toda la poesía De Pablo Neruda Y de todos los poetas Que pudiéramos Pero no nos es posible Sin más Nos estamos despidiendo Y vamos dejando Aquí la palabra Al compañero Carlos Esteban De quien ya tuvimos La oportunidad De leer un fragmento De sus poemas Y también unos poemas De Pablo Neruda Y pues ya les compartimos Un poco de la biografía Recuerden Ahí están las vías De contacto Vientos del Pueblo Frente Oriente Soy México Linca Radio Este es un proyecto Colectivo Un trabajo en esfuerzo Entre varias personas Que les estamos entregando Aquí con mucho cariño Y mucha alegría Para todos ustedes Y pues no sé Si esto sea todo O que más Tenemos que decirles Carlos Esteban Bueno pues Antes de que Regresemos La palabra A Carlos Esteban De este lado Del Oriente Un poema más Este es Un fragmento Del poema Que se llama Fin de Mundo Es la segunda parte De este poema Y se llama Sepanlo Sepanlo Sepan Dice Ay la mentira Que vivimos Fue el pan nuestro De cada día Señores del siglo XXI Es necesario Que se sepa Lo que nosotros No supimos Que se vea El contra Y el por Porque no lo vimos Nosotros Y que no Coma nadie Más El alimento Mentiroso Que en nuestro Tiempo Nos nutría Fue El siglo Comunicativo De las Incomunicaciones Los cables Debajo del mar Fueron a veces Verdaderos Cuando la mentira Llegó a tener Mayor latitud Y longitudes Que el océano Los lenguajes Se acostumbraron A aderezar El disimulo A sugerir Las amenazas Y las largas Lenguas Del cable Enrollaron Como serpientes El mentidero Colosal Hasta que todos Compartimos La batalla De la mentira Y después De mentir Corriendo Salimos mintiendo A matar Llegamos mintiendo A morir Mentíamos Con los amigos En la tristeza O en silencio Y el enemigo Nos mintió Con la boca Llena de odio Fue la edad Fría de la guerra La edad Tranquila Del odio Una bomba De cuando en cuando Quemaba el alma De Vietnam Y Dios Metido En su escondite Acechaba Como una araña A los remotos Provincianos Que con soñolienta Pasión Caían En el adulterio Pues desde Olinca Radio Decimos Pues Que se acabe La mentira Que reivindiquemos Nuestra verdad Nuestra verdad Como pueblo Nuestra verdad Como colectivos Como organizaciones Y que este esfuerzo Que este trabajo De Vientos del Pueblo Voces sin Censura Se sume A esta A esta verdad Del Del nuevo tiempo Que sabemos Que hay Una situación Difícil En nuestro país En el mundo mismo La guerra Que está ahorita El La El genocidio Más bien Que está viviendo Palestina Pues desde Este esfuerzo Colectivo El hecho De trabajar Varios colectivos Juntos Varias organizaciones Juntas Es una muestra De cómo El pueblo Se organiza De nosotros Nosotras Que somos pueblo Nos organizamos Para decir Basta Para decir Ya no les creemos Para hacer resistencia Igual que el Bombay Pues así también En Vientos del Pueblo Seguimos en resistencia Y seguimos Pues abriendo Los micrófonos Para todos Los poetas Invitamos A que Pues más Personas Más poetas Personas Simplemente Que quieran Expresar su sentir Pues también Se sumen A este proyecto Que envíen Sus comentarios Sus poemas Mismos A la página De Vientos del Pueblo Voces sin censura Y por supuesto Libertad Para todos Los presos Políticos Del país Que Pues que les llegue También esta fuerza De este trabajo Colectivo Que también Seguiremos Trabajando Colectivamente Para lograr La libertad De todos Y cada uno De ellos Pues eso Es todo Desde este lado Del oriente Tlazo Camatis Esenalmuchintin Muchas gracias A cada uno A cada una De quienes nos escuchó Muchos saludos A Chiapas Que allá Nos estaban Sintonizando A mi compañera Esmeralda Que siguió También toda La transmisión Y pues a todos Y a todas Quienes nos escucharon Gracias Gracias a Frente Oriente A Paco Nijil Con Corre la Voz Por supuesto Al canal De Soy México A Crisis Redentor Y pues a todos Y a todas Quienes hacen posible Este trabajo Y este esfuerzo Gracias Pues vamos Con Paco De vuelta A ver Que nos va A comentar Y para que Después Esteban Nos diga algo más ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este Aquí estamos De vuelta Una vez Más Este Para leerles Un poco más De poesía Pues ya nada más Les vamos a dejar Con un poema más Esta vez Esta vez un poco Fuera del contexto Social Este poema Se llama Agua sexual Rodando a goterones Solos A gotas Como dientes A espesos goterones De mermelada Y sangre Rodando a goterones Cae el agua Como una espada En gotas Como un desgarrador Río de vidrio Cae mordiendo Golpeando el eje De la simetría Pegando en las costuras Del alma Rompiendo cosas Abandonadas Empapando Lo oscuro Solamente Es un soplo Más húmedo Que el llanto Un líquido Un sudor Un aceite Sin nombre Un movimiento Agudo Haciéndose Espesándose Cae el agua A goterones Lentos Hacia su mar Hacia su seco Océano Hacia su ola Sin agua Veo el verano Extenso Y un estertor Saliendo De un granero Bodegas Cigarras Poblaciones Estímulos Habitaciones Niñas Durmiendo Con las manos En el corazón Soñando Con bandidos Con incendios Veo barcos Veo árboles De médula Erizados Como gatos Rabiosos Veo sangre Puñuales Y medias De mujer Y pelos De hombre Veo camas Veo corredores Donde grita Una virgen Veo frazadas Y órganos Y hoteles Veo los sueños Sigilosos Admito los postreros Días Y también los orígenes Y también los recuerdos Como un párpado Atrozmente Levantado a la fuerza Estoy mirando Y entonces Hay este sonido Un ruido rojo De huesos Un pegarse De carne Y piernas amarillas Como espigas Juntándose Yo escucho Entre el disparo De los besos Escucho Sacudido Entre respiraciones Y sollozos Estoy mirando Oyendo Con la mitad Del alma En el mar Y la mitad Del alma En la tierra Y con las dos Mitades del alma Miro al mundo Y aunque cierre Los ojos Y me cubre El corazón Enteramente Veo caer Un agua Sorda A goterones Sordos Es como Un huracán De gelatina Como una Catarata De espermas Y medusas Veo correr Un arcoiris Turbio Veo pasar Sus aguas A través De los huesos Así es Compañeros Carnales Amigos Poesía Que cala Hasta los huesos Que se mete Hasta las raíces Del sentimiento Que cala Hasta el fondo De alma Esto y más Es Pablo Neruda Un poeta Que nos ha dejado Una extensa Obra poética Y un gran legado De paz Un gran legado De lucha Un gran legado De resistencia Que se respira Se vive Se lee Y se siente En sus poemas Y por eso Los invitamos A todos A acercarse A la poesía Y usar la poesía Como arma No solamente La poesía Como un factor Estético Que embellezca Las buenas Melodías De las damas Que quieren A su príncipe azul No Usemos la poesía Como un arma Que sirva Para despertar Las conciencias De todas las personas Dormidas Que viven Dentro de un mundo Engañadas Por todo ese sistema Hegemónico Ya tuvimos Este programa Desde el Bombay Un espacio De resistencia Y escúchenlo bien Porque es increíble Lo que está pasando Aquí en nuestra ciudad Un espacio De resistencia Clausurado Donde se hace Poesía Clandestina Para poder Despertar Conciencias En un lugar Donde todo Está rodeado De puteros Está rodeado De ladrones Está rodeado De drogas Y está rodeado De basura De la ciudad Y de todo Ese conglomerado Que está Inmerso En el inconsciente Colectivo De todas las personas Y desperdiciar Su vida En un consumismo Capital Absurdo Y la poesía Resistiendo Desde un rincón De la ciudad Cantando duro A toda la gente Recitando fuerte Para todos aquellos Y haciendo eco En la conciencia De todas las personas Estos no son Momentos Que pueden pasar Desapercibidos Estos son momentos Sucesos Y hechos Que deben de valorarse Y deben de llevarse A gritarse Deben de llevarse A todos los rincones De todo el mundo De todas las ciudades Porque la poesía Es un arma Ya lo dijeron Algunos de nuestros poetas Más poderosa Que las balas Puede provocar Cambios más profundos Que cualquier otra cosa La poesía El arte Y cualquier tipo De expresión cultural Es lo que hace falta Para conseguir un mundo Con realmente libertad Pero bueno Sin más Porque de repente Me emociono Y nos tenemos Que despedir Les agradecemos A todos los compañeros A todos los que nos escucharon A la compañera Angélica De Olinka Radio Y a todas las chicas Detrás de todo ese proyecto Que hacen posible También este proyecto A Carlos Esteban Y a todos los compañeros De Frente Oriente Que también hacen Un arduo trabajo Día a día Un trabajo Que hay que valorar Realmente Y que yo realmente Valoro mucho Después De todos estos Sucesos que han pasado En México Con todos estos Falsos presidentes No llámese solamente Peña Nieto Sino candidaturas Anteriores Pero Frente Oriente Es un 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 colectivo Una fuerza Un grupo Que ha aguantado Y ha persistido A lo largo De todo este proceso Histórico En el cual Estamos viviendo Y en el cual Muchos grupos Muchos colectivos Muchos individuos Han Han perecido Han caído Y Frente Oriente Sigue resistiendo Haciendo política Haciendo poesía Y haciendo cultura Y por supuesto Creando los procesos Que construyan Incidiendo en nuestra realidad Construyendo todo Desde abajo Y pues gracias Gracias a todos A los compañeros De Soy México Gente muy Muy profesional A cargo de De todo este Programa A cargo de los Controles técnicos Y que hacen posible Este programa Que sin ellos Realmente No sería posible Llevar estas voces Hasta todos ustedes Y llevar la poesía Hasta sus hogares Bueno Muchas gracias Buenas noches Buenos días Buenas tardes En cualquier frecuencia Del tiempo Que nos estén escuchando En cualquier geografía La actitud Que nos estén escuchando Hasta la próxima Carlos Esteban Para mi corazón Basta tu pecho Para tu libertad Basta en mi sala Pablo Meduda Muchísimas gracias Compañeras y compañeros Por habernos escuchado En este programa Insisto Ya perdí la cuenta Creo que es el séptimo Programa De Vientos del Pueblo Voces sin Censura Un agradecimiento A los compañeros De Soy México Que ya prácticamente Estamos tocando Ya la medianoche Ya estamos arribando A este jueves Muchísimas gracias Por su paciencia Nos da gusto Que sigan personas Escuchándonos En este esfuerzo Colectivo Rápidamente Invitarlos A que puedan consultar La barra programática De Soy México De Olínca Radio Los programas Que se generan Desde el Frente Oriente Papel Revolución Todos los lunes De 9 a 11 En este mismo enlace Y Frecuencia Progresiva Del Rock Y Otras Ruelas Todos los jueves De 9 a 11 de la noche Por Gis TV En el canal Del Frente Oriente Rápidamente También invitarlos A que puedan consultar La semana pasada Aunque nosotros Hemos seguido difundiendo La revista Proceso En un artículo Publicado por el periodista Arturo Rodríguez García Hace un reportaje Muy amplio Acerca de todos Estos procesos represivos En la Ciudad de México Y bueno Nos da mucho gusto Que dentro de estas Dentro de este Recuento histórico Pues pregunta La posición política Del Frente Oriente Entonces ahí La organización Pues da su punto de vista Nosotros reiteramos No somos delincuentes A pesar de permanecer Bajo un proceso penal Totalmente injusto Lleno de irregularidades Como la misma revista Proceso Ha documentado De manera perfecta Nosotros seguimos insistiendo Que no somos delincuentes No cometimos ningún delito Y por el contrario Pues seguimos exigiendo La libertad inmediata Incondicional Y sin pago de fianza De todavía Los compañeros presos Políticos En este gobierno De Miguel Ángel Mancera Entonces muchísimas gracias A todas y todos Los que nos escucharon Estén muy al pendiente Del próximo programa Aquí mismo En soymexico.org Muchas gracias A las compañeras De Olenca Radio Compañeros de Corre la Voz Soy México Esto fue Vientos del Pueblo Voces sin Censura Vientos del Pueblo Vientos del Pueblo En una ocasión Oí unas palabras Muy buenas Porque muchos dicen Que los mexicanos Tenemos la culpa Nuestra cobardía Que tenemos la culpa De los gobiernos Entonces me vino a la mente Aquella poesía Que no sé de quién Es que dice No te ves por vencida Ni aún vencida No te sientas esclava Ni aún siendo esclava Siéntete libre Siéntete brava Y arremete feroz Ya malherido Y que ruede Y vocifere Vengadora Y en el polvo Tu cabeza Voces sin Censura Vientos del Pueblo Voces sin Censura 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 Voces sin Censura